Bienvenido a Emma Beach, bienvenido a Nico nuevamente. ¿Cómo andan? Qué lindo tenerlos. ¿Cómo están? Bien, bien, más tranquilos ya. Después de estos días, ayer venir para acá me hizo muy bien y ya más relajado. Así que, pero bueno. ¿Y vos, Emita, cómo estás? Acá estoy. Estás hermoso. Me gustando y traje látigo. Por si nos portamos mal acá nosotros. Se porta mal, serán castigados. ¿Tu primer stream, Emma? Ay, sí, lo primero es streameando. Ahí va. Mentira, vos streameabas en la casa, en la radio de Google. Ah, tenés razón. Los miércoles los pasaban de dos a una. A las doce chicos los levantaban. Salían al aire. A las doce los levantaban. Sí. Chicos, nosotros siempre facturamos. ¿Cuántos facturamos siempre? Se miramos. Claro. No, no vi nada de eso todavía. Yo creo que no vi ningún video, no vi nada. Así que ando ahí. Estaba todo en Digo. Hubiera un plan especial. ¿Cómo vienen estos días? ¿A por la casa? ¿Podrían descansar algo? Ahora que ya, bueno, vamos cuatro días. Desde su salida, los programas. ¿Cómo viene todo eso? Sí, descansar poquito. O sea, estamos como durmiendo muy poco. Yo pensé que iba a dormir más, pero nada que ver. No. No, estoy full. Estoy full. Y aparte por ahí me cuelgo respondiendo los mensajes. Vamos a full. Gracias, 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 gracias. Mi amor, gracias. Gracias, mi amor. Amor. El tema del descanso. Porque el tipo hay que agradecer todo el tiempo. El tema del descanso está full, pero también hay muchas cosas que pasan que recién, por ejemplo, que vine y te dije, che, ¿cómo hago una historia? ¿Cómo hago esto? Son las primeras. Fue muy divertido. Claro. Del principio apenas salí de la casa. Igual lo que me espodiliaron es que Emma es el que mejor se porta de los tres en el hotel. Mirá. Sí, a mí me estuvieron contando a mí lo mismo. Eso no pregunté, pero ¿por qué? Se porta bien. Se porta bien. Porque los tres tienen parejita. Hay detalles a la noche. Los tres tienen novias, novios. A la noche. Claro. No, no, no. ¿Hubo reencuentro ya? ¿Hubo reencuentro? ¿Cuándo fue el reencuentro? Sí, sí. ¿Y después de lo de Vero? ¿O yo con mi marido? Bueno, sí. Sí, por suerte. ¿A la siesta? ¿A la siesta? No, a la noche. A la noche. Directamente. ¿Nico? Sí, nos acompañaron por suerte. Sí, por suerte pudieron venir. Hacía falta, hacía falta la compañía. Se siente mucho. Dormir a dos. Sí, además en la cama grande, viste, tipo, después de dormir, tipo, ya nos acostumbramos a dormir, tipo, en la cama. Claro, claro. Era una cabita así, toda chiquitita. ¿Cuánto de esas cabitas ustedes han hecho desafíos? Tenían que estar siete arriba de esa cama. Ocho. Ocho eran. Éramos seis y seis, sí, 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 era. Éramos seis en una cama y... ¿Usted también ha hecho con esa? Sí, sí. ¿Me lo saben, Aleano? ¿Te perdieron o no, Aleano? Nos bajamos a los dos minutos. Sí, sí. Nosotros dimos todo. Yo terminé con las piernas reventadas, con los tres bros encima. Nosotros por la estrategia quisimos bajar a Alfa, se enojaron del otro lado y nos mardiamos y bajamos todo y casi se terminan las periñas, todo mal. Emma. Emma, qué gran personaje, boludo. Fuiste un gran hermano. Para mí fuiste tan importante, tan importante, tan divertido. Nos diste los mejores memes. Pasaste como por todas, por momentos de locura, por momentos de llanto, por momentos de alegría, por momentos de tristeza, por momentos de enojo. Tipo, nos diste todos los personajes, todas las emociones y todo lo que somos también, me parece que uno en nuestro parte más cuando no hay una cámara. Sí. Lo diste todo. Sí, lo diste todo. No me quedé con ganas de hacer nada, boludo. Eso te iba a preguntar. Yo todo, no importaba si era cringe, no me importaba si nada, nada, no me importaba nada. Nada. ¿Qué sentís? ¿Qué te digo en la casa de gran hermano? ¿Qué es lo que sentís con gran hermano estos siete meses que estuviste? Porque si te pones a pensar, fue más de medio año. O sea, una persona se va de Wakan Travel, vos lo hiciste en la casa de gran hermano. Mal. Mal. Sí. Mal de todo. No, no sé, qué siento, porque todavía me cuesta caer un poquito, ¿viste? Es como, es difícil encontrarte con un montón de cosas. Tipo, como que cada vez que te conoce la gente, cada vez que tenés muchos mensajes, muchos seguidores. Pero yo hablo de lo interno de Emma, ¿qué te enseñó esta casa? Ah, uf, un montón, un montón. Tipo, como, a pensar en mí mismo. O sea. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero es como que empecé a pensar como mucho introspectiva, ¿se dice? Sí, sí. Bueno, eso. Empecé a pensar en mí, aparte estaba como, ¿viste? Yo jugué solo siempre. Yo jugué solo en la casa siempre. Bueno, también estuve con el solo. El relativo, pero sí. Sí, el relativo. ¿El que jugó solo es relativo? Sí. Sí, no, porque, a ver, en el caso de Juli, ahí va, por eso. Lo podemos debatir después. Es debatible, sí. Es debatible, sí. Ah, mire, lo que quieras. Pero sí, como que, no sé, me tomé como tiempo para mí también. Yo venía de una vida muy agitada con el laburo. Quería cumplir mi sueño, obvio. Y, bueno, entré en gran hermano. No sé qué querés que te cueste. ¿Tenías miedo de entrar en gran hermano? Tengo muchas cosas en la cabeza para contarte. Bueno, igual después hablábamos en privado también, con unos mates. Sí, obvio. Pero, no, o sea, lo di todo. Sí, sí se anotó. Lo di todo. ¿Tenías miedo de entrar a la casa? Sí. Sí, me daba un poquito de cosa. Sí, pasa. ¿Y cuando salieron esas puertas, ¿se perdió el miedo o en qué momento lo perdiste? Cuando se abrió la puerta, me fui como soltando un poco. Pero, tipo, yo creo que el día ya dos, o sea, gracias a Emma Beach. ¿Vos del día uno te hiciste ya a mí, amigas, tipo, al toque, Emma Beach? O sea, del momento cero, Emma, vos creo que no sos consciente. No, por eso te digo, es como no, no te das cuenta. A ver, yo lo dije una vez, me preguntaron adentro de la casa. Vos, Flor, me preguntó justo, Flor, en una charla. O sea, Emma, ¿por qué esto? Y vos te priorizabas, te entraste acá, ¿viste? Ella ya tenía info de la afuera, ¿no? Sí, obvio. Tenía info de la afuera. Entonces, yo lo que le decía a Flor, yo me fui a un hotel aislado de mi casa. Entré a una casa con gente y nada. Y empecé a ser yo. Y a divertirme. A hacer eso. Emma se te notó mucho, perdón, se te notó mucho que nunca tuviste miedo al que dirán. Nunca te sentiste como intimidado por las cámaras. Capaz era algo que al principio... Boludo, me olvidé de las cámaras. Es que era algo que al principio todos, o sea, si bien todos entraron como muy sueltos, era como que todavía algunos estaban como medio, che, hay cámaras como esto, me da vergüenza hacerlo. No, pero Nacho, yo también pensaba, no es la cámara. O sea, yo trataba de divertirme yo con ellos. Y que ellos se divertieran. Que ellos también como que, porque por ahí los veía en mucha charla, tipo, o como muy contando sus historias y todo. Y yo decía, bueno, o sea... Claro, vamos a reírnos, vamos a hacer algo. Les voy a romper las bolas. Ya más que el tiempo de conocernos y hurtámonos. Claro, como les voy a romper las bolas. Trataba como de eso, ¿viste? Como caen, se dan risa un rato. O sea, yo les doy lo... O sea, los hago que se rían. Ustedes. Me olvidaba que estaban las cámaras. Después como que les fui agarrando un poco la onda con Juli, o con cosas así. Fui como, bueno, a ver, cierto, está la cámara, le puedo hablar si quiero. O con lo que iba tirando Santi, ¿viste? ¿Se acuerdan cuando se puso a llevar porque no lo ponían Taylor? Fue buenísimo. No, no, no. Cuando nos ponían dos temas de Taichu. Ah, Taichu. Dos temas de Taichu. Para, para. Yo no puedo aclarar a eso. Taichu te conoce, ¿eh? Taichu me sigue ni charlando. Sí, yo la vi en Madrid y me habló de gran hermano. Ay, en Madrid. En mi vida. Sí, me pido. Emma, yo quiero saber si este tema que vimos dentro de la casa de dar show, dar contenido todo el tiempo, ¿también eras así antes de la casa? ¿O fue algo que se te despertó ahí adentro? Sí, vos acordás que yo tengo una pelu. Bueno, ya no, la tenía antes. Entonces, también es una forma de comunicarme con las clientas. O sea, vos acordás que la pelu a chicas que se quieren cambiar el look y cuando te querés cambiar el look no es solamente un mantenimiento. Vos te querés cambiar el look porque necesitas un cambio en tu vida. Claro. Entonces, trataba y a veces pasaban momentos feos. Y yo trataba de divertirlas. Claro. O sea, con el pelo, con... Tipo, le hacía como su performance personal a cada una en la pelu. Pero siempre fuiste tan histriónico, tan de... ¿Tan de darlo todo? De bailar. No, en real, porque a veces, o sea, siento que la casa te potencia un montón. Yo, por ejemplo, también descubrí un Nacho que capaz no lo conocía dentro de la casa y que se potenció un montón de cosas, que se divirtió mucho más y lo pensaba afuera. En realidad, Nacho... Pero tú mueras vos, así. En realidad, siempre fui así. Ok. Pero más descubrí como el otro lado que la Tora me está preguntando, que no me puedo como esplayar mucho. Ok. Como que me descubrí un poco más a mí. Personalmente. Personalmente. Lo otro ya lo tenía. Ahí va. Estar en la casa te hace darte cuenta de cosas tuyas que... Mucho pensar. Por ahí fuera no te pasa. Mucho pensar. Mucho caminar. Mucho caminar. Mucho pensar. Mucho pensar y la mente te hace... Hablando de juego, fuiste uno de los que más rotó con la imagen de pasar a... O sea, era como lo queríamos, queremos que se vaya, lo volvemos a querer, queremos que se vaya, lo amo de vuelta. Ignacio, ¿qué querés decir? Pegaste mucho la vuelta y pegaste la vuelta para el lado bien. Porque cada vez, en vez de... Como pasaron capaz con algunos compañeros que cada vez eran menos los que te bancaban, pegó la vuelta a nivel de... Cada vez somos más los que bancamos, somos más iconic, somos más todo. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo viste vos tu desarrollo como jugador? Solamente como jugador, no como persona adentro de la casa. Porque al principio, tu enfrentamiento contra las furiosas, después encontraste en furia a una persona que te acompañó mucho, después furia se te puso en contra de vuelta. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? Y bueno, había que adaptarse a todo, chicos. Re. Yo me tenía que adaptar a todo. Tipo, ser más camaleónico, tipo, ser más como... Bueno, es lo que hay. Aceptar y seguir. Eso te pasó mucho en la semana de Noelia. Sí. Que vos... Encima de ver, si no se acaban a Noelia, yo estoy 100% segura que Noelia ganaba la casa. Estabas de favorito ahí. Mirá. Porque por todo lo que estabas pasando. Mirá. Bueno, acuérdense que yo no vi muchas cosas, chicos. ¿Y cómo lo viste vos adentro? ¿Te sentiste en algún momento solo, sin acompañante? ¿Pensaste en algún momento, tipo, che, yo así como estoy ahora, no puedo seguir o no te importó nunca? No, yo pongo... No, yo estaba en el que pensaba que era gente, tipo, no. Pasé un momento así, uno, que me quise ir, me acuerdo, y dije, no, pero no era ni por furia ni por... No, porque por otras cosas. Pero... No. Después por la casa, por mis compañeros, por eso, no. Era resistir y listo. Sí. Como la vida misma, chicos. O sea, como la vida misma era soportar. Sí, tengo un tema para discutir entre los seis que somos y agarrarnos a las piñas. Dale. A ver. En el momento del super, yo banco a Emma. Pero hay mitad de la mesa que no, que banca, por ejemplo, a un Nico. En el momento del super. Claro. Que dicen... Que tenían su presupuesto Emma y Emma decía, yo quiero mi presupuesto gastar para tres cacapuchos. Quiero cigarrillos, tipo, no me rompo los huevos. Sí. ¿Entendés? Y él la remantenía. Y acá se armaban los debates. Como que decían... Si decimos ahora, vamos a hacer tres y tres. Sí, mal. Eso es lo lindo. No, no, pero acá se armaban los debates. No sé, Nachi y Fede, como que diciendo, bueno, que se cague. Y nosotras dos, bueno, que se cague. Ignacio, Nacho. La realidad es que... Nacho puede decir que se cague la Emma. Que se cague, no. Pobre la Emma. Pero, para. Ignacio, sos tremendo vos, eh. Que se cague nunca, pero sí, cuando estaba el presupuesto compartido. Porque después cuando eran individuales, que eran de dupla, hacés lo que quieras con tu plata. O sea, si no querés comprar nada, listo. No me gustaba a mí después la victimización, no tuya, sino de furia, de decir, no me están dando de comer cuando se veía por ahí a los bro diciendo tipo, che, ¿quieren comer algo de acá? Porque se veía eso mismo. Y decía, no, no, yo de tu plato no voy a comer nada. Yo de tu plato no voy a comer nada. Y después tipo, me están dejando sin comida. No sé si eran todos los bro. Eso no me gustó. Creo que era más él. Pero capaz en las primeras semanas, cuando está el presupuesto completo, que medio que todos querían comprar cigarrillos. Y era como, no, compremos 16 cajas de cigarrillos. Y capaz necesitaban fumar 7, ¿no? Y eso sí era como algo de, che, siento que no está bueno. Porque también hay un montón de cosas que es de convivencia, y es parte de la convivencia, moldarse a, bueno, capaz que me tengo que arreglar con una cajita menos de puchos, ¿entendés? Sí, obvio, siempre lo hice, boludo. Sí, sí, sí. ¿Nunca se vio? ¿Nunca se vio? No. No, lo mismo. Tampoco nunca cobré los puchos por las ondas. Siempre te pusieron de pie. ¿Nunca te pagaron los puchos por las ondas? No, ni pedo, boludo. Yo estaba a favor de que te lo paguen, ¿eh? Claro. Obvio, es una pucha. Yo lo hacía. Tipo, me chupó un huevo. Es como que entra un psicólogo ahí y te haga de psicólogo, bueno. Pero no pasó nunca, ¿eh? Y era todos los días. Emma. O sea, todos los días. Cada persona que salía igual siempre bancó la parada de que vos jamás diste tu lugar por puchos. Que igual yo la bancaba esa parada, ¿eh? Otros no, pero yo la bancaba. Sí, lo que no bancaba era cuando, no sé, por ejemplo, Cata para negociar compraba, que eso sí, era el pelo. Lo hizo una vez y era como show y pelaba los puchos. Bueno, pero de acá se vio un par de veces más. No, y aparte de acá también se veía como, un ejemplo con vos, no sé, como que supuestamente fumabas una cantidad innecesaria de puchos, que en realidad lo necesario es ficticio. No, 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 con el 50 se compraban dos cajas por semana y con el 100 se compraban tres. Ah, no, no, acá era otra realidad. No, 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 8. A mí por semana. Claro, acá era como que vos tenías nueve cajas de puchos guardadas. Sí. ¡Jueve! Posta. Y yo de vuelta defendía. Sí, yo de vuelta. Con el 50% teníamos dos cajas de puchos para mí, para toda la semana, para los siete días. Y con el 100% teníamos tres cajas para mí, individuales. El tema era el siguiente. Con esas tres cajas, bueno. El tema era que si todos los que estábamos en la casa cuando éramos 10, 11, 12 personas comprábamos cigarrillos, no comíamos. Exacto. Pasa que con ese razonamiento nunca llegás a nada. Exacto, por eso. Entonces era simplemente decir, bueno, a ver, los que no fuman, compramos lo que podemos ir y esto. ¿Qué vamos a hacer? No, aparte, a nosotros también nos ha pasado el razonamiento de, bueno, si ella tiene su pucho, entonces yo quiero golosinas. Bueno, exacto, eso pasó. Ahí no llegás. ¿Pasó? No llegás a nada. Y es lo mismo de todo. Ahí es cuando se armó la edición de la comida. Claro, pero esa discusión en realidad surge cuando la otra persona dice, o sea, no, no, yo voy a seguir fumando tres cajas de puchos. Sí. Y capaz, si tenemos 50, y en su edición pasó que eran muchos los que fumaban al principio. Sí, porque eran un montón. Eran muchos. Había unos que se compraban los tres cajas de puchos y medio que las tenían al dope ahí. Claro, bueno. Eso era lo que tomó. Y eso era el problema. Yo le posto que los re-necesité. Eso es lo que no me pasa. Fue de joda. Fue de joda que los re-necesitara las tres cajas de puchos o las dos, para mí. Si todos compraban tres, había personas que no fumaban tres, pero igual compraban tres. Y tenían el 50%. Y se seguían, las siguientes semanas, de otra vez el 50%, no había comida, pero seguían comprando tres. Ahí está la postura del que no fuma, decir tipo, ¿no, loco? Y del otro lado decir, no, 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 yo quiero seguir comprando tres. Esa es la discusión que se daba. Te dejó de escuchar completamente porque se tiró a la cámara. Igual me vine a la cámara y le dije, mi amor. No sé qué íbamos con esto, pero bueno. ¿Cómo se vio la parte esa de la casa? O sea, había gente que bancaba los de los puchos y gente que no bancaba los de los puchos. La parte que se hace la división y quedan como que… No, es que en realidad la división se hace… No, la división se hace porque ustedes son un desastre comprando. No, pasta que sí. Siempre compran horrible. Y se compraban muy mal. Pero mucho mal. ¿Qué es lo que es? No, se comían mal. Igual siempre. Llegamos mucho, también. No, y llegaba el miércoles y ustedes de repente no tenían más comida y todo el tiempo tendrían que estar dándole comida a ustedes pidiendo. Había una realidad. Se demoraba. Ahora se demoraba. Se demoraba. Vos está en contra. Vos votabas que no en las encuestas. Sí, obvio. Todo que no, Emma. Eso sí. Pero pará, también había una realidad que todos le hacían caso al chino, o es lo que se veía desde afuera, al chino y a Licha, pero sobre todo al chino. Con las compras de la carne. Y no había una verdura ni una fruta. Vuelva mal. Eso no pasó. Secos de vientre. Bueno, acá se vio. Ay, no rindes. Toda carne. Una sola compra fue la de la carne. Bueno, acá se vio, pero en todas, chicos. Después sí consumimos carne. No, no, sí consumen mucho más carne. Pero otros querían otras cosas y era todo Mapple, era todo Jimbro, la verdad. Sí, 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 sí. Las compras. Sí, pero se aceptaba igual. Bueno, sí, pero... O sea, nadie se puso en contra de eso. Sí, acá afuera se sabieron. Pasa que no rinde. No, no. Eso es lo que acá afuera se decía, no rinde, porque capaz... No rinde todo. En vez de comprar tanta carne, compras más verduras, podés hacer, no sé, tartas, podés hacer cosas que rindan más para la cantidad de personas. Eso lo hemos hecho. Lo último ya, como que nos pillamos... Lo último, ¿qué era? Cinco, claro. Si ahí no alcanzaba... Después de ser cuarto mes ya estábamos mejor. Pero así al principio... ¿Cuarto mes? Tercer mes. Pero de vuelta, o sea, cuando pasó lo de la... que se hace la compra de dos, era tipo, ah, bueno, mirá, o sea, yo tengo que poder comprar con mi plata. Y era tipo, ah, bueno, mirá, o sea, vos vas y compras tres cacapuchos y estás comiendo con la plata del otro. Claro. Y eso fue como para... No, eso fue un loco. Y decir, hermano, ¿a quién las van a aportar? ¿A quién no van a aportar? Y ahí nació la bizcachera, justo en esa época. Ahí nació, bueno, vos te compraste el cigarrillo, yo me compro lo mío. Es que aparte dividirlo así era lo más inteligente, porque si se hubieran puesto pillos, cada uno se organizaba que iba a comprar, o sea, por ejemplo, uno compraba, o sea, cada uno compraba una comida y le quedaba el resto para comprar los siguientes, ¿entiendes? Sí, literalmente. Comidas masivas, obviamente. No hemos hecho, si compramos para hacer hamburguesas, igual capaz que no. Pero si cada uno compraba una comida masiva, ¿le alcanzaba cada uno para comprarse también un... o dos puchos o uno puchos? Bueno, obvio que no eran el mismo tipo de comidas, porque, por ejemplo, a mí me alcanzaba para hacer un guiso de arroz, un guiso de lentejas, y a ellos quizá les alcanzaba para hacer carne con otra carne. Claro, con verdura. Cuántate, ¿te acordás cuánto era el presupuesto? ¿Del 50 o del 100? 18. ¿19 con el 100 o con el 50? 50. O sea, que serían casi 40 lucas. Ah, ok, la mitad. Un poquito más. Bien, recordemos que igual los precios del súper son precios justicios para la gente que no sabe. Sí, 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 hasta que un día vimos uno. Bueno, la remandamos y sacamos el... La etiqueta que viene arriba. Eso está prohibido. No, si la remandaron... Sí, nos gustaría que, aprovechando que le tenemos a los dos, que empiece el que quiera, que me definan el juego del otro. ¿El juego del Ema? ¿Cómo lo vieron? Interesante. Vos Nico el juego de Ema, vos Ema el juego de Nico. Ojo, mirá que tiene ahí para pegarte si te portas mal. Sí, sí, ya lo usé yo con él el otro día. Ah, el látigo. No, yo creo que el juego de Ema... El juego de Ema siempre fue, ahora que lo podemos analizar un poquito mejor... Siempre que él tenía un conflicto, había un conflicto mayor, ¿viste? O sea, él siempre por ahí estaba en un foco. Él siempre fue un jugador que en algún momento estuvo en un foco mucho tiempo. Sí. Pero siempre pasaba algo que hacía que el foco esté en otro lugar mayor todavía, ¿viste? Y eso hacía que por ahí los votos terminen en un lugar más, digamos, que se centren en otro lado. Creo que, bueno, se supo mover bien en la casa. Siempre, como dijiste recién, era como que, bueno, ¿lo queremos o no lo queremos? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Lo queremos o no lo queremos? Así, bueno, así pasó todas las placas. La verdad que bien merecido. Pero, bueno, yo creo que él siempre supo lo que estaba haciendo y, bueno, que le sirvió, que le sirvió. Y que el foco, buscar el foco fuerte en otro lado, esto terminó siendo, bueno, una buena suerte. Lo escribiste muy bien, ¿eh? Realmente, por lo que estás afuera, lo escribiste excelente. Porque realmente pasaba eso. Ema era un foco y de la nada había un foco más grande donde Ema pasaba desapercibido. ¿Cómo se hiciera eso, boludo? Zafadas de todas. Se pelea el día siguiente de la pelea mayor, ¿viste? No, y había semanas que era, tipo, esto es obvio que se va Ema porque, no sé, de repente había una tremenda pelea y vos estabas en el medio. Llegaba el domingo y pasaba algo mucho peor que todos nos olvidábamos. Nico estaba así. Literal, literal. Sí, sí, sí. Pobre Nico. Te amo en mi amor. Ema, el juego de Nico. Yo prácticamente lo veo parecido al mío. ¿Sí? No, no. A ver, para así, para. No, para. Tira, tira. El sentido de que, sí, no era para nada conflictivo. Estaba como mucho más tranca. Era como mantenerse ahí, tranqui, con su grupo en bloque, tipo, moviéndose todos, como... ¿Un bloque? Un grupo. Sí, Ema nada. En sus amigos, porque son amigos, o sea, ellos son como... Bueno, no sé, una secta. Los broadspiders. Una secta. Una secta. Y yo me tiro, boludo. Pero sí, vi como que, bueno, ¿qué es eso? No, muy tranqui, Nico. Muy tranqui. Aparte por la personalidad de Nico. ¿Qué dijo? ¿Te hubiera gustado hacerlo, bro? No, perra. A lo último se quería matar, ¿eh? Tenían los tres, bro. Ay, mal. Con vos, Nicolás. Con Darío, que era medio bro también. Qué paja. Darío. Qué paja estar con Darío. Darío, cuando te se quiso tocar a la mierda, todos quedamos, ¿qué hijo de puta? ¿Viste? Forra de mierda. ¿Ustedes pensaban que iba a ser autista en el coccionario? Pero obvio. Pero obvio, boludo. Estabas jugando conmigo. No tenía que... Mirá, Darío. Vos que me estás mirando, mirá a quién te burlaste, nene. Te fuiste al orto. No, igual te ama. Tipo, acá hablo espectacular de vos. Esto te es re divertido, Darío, posta. Es muy gracioso. Muy gracioso. Mal, te es re divertido, Contaro. En la casa, ¿sí? Es Happy Man. Es Happy Man, ustedes no saben lo que hizo. Para, para, que te cuento una. Lo voy a contar y te lo voy a filtrar ya. No saben cómo escribió Happy Darío en una remera. ¿Cómo? ¿Cómo? Happy. Hola, J-A-I. Claro. Y cuando a mí me preguntan, la puta madre, ¿eh? Tipo, me dice, Emma, bueno, describí no sé qué cosa. Estábamos con... Yo pongo Happy Feliz en inglés. Y Darío me dice, está mal escrito. Y yo dije, ¿por qué? Claro, te faltan las P. Claro, era Happy de pija. Es que acá fue así. Yo, Darío, pensé que lo estabas diciendo como Happy de... Por Happy de feliz. Hombre feliz. Ahí le dijimos. Inocente la Emma, boludo. Claro, no, no, acá. Bueno, viste, está mirando a mucha gente. Fue una actividad. Me abofeteó, Darío, con todo eso. Pero, amigo, sí, fue tremendo. Me reí mucho. Me reí mucho, boludo. Es más, te hubiera gustado no jugar con los bros, ¿por qué no? Pero, digo, sentirte acompañado con un grupo como los bros. O sea, capaz. Yo creo que se dio lo que se tenía que dar. Ok. No lo cambio ni en pedo. Perfecto. No. Y, Nico, ¿vos cómo sentís que hubieras jugado si hubiera tocado jugar solo como Emma? Creo que hubiera tomado más riesgos. Ok. Pensar que estar en un bloque, obviamente, te sentís más protegido. Y por ahí hace que tomes menos riesgos, ¿no? Yo creo que si hubiera jugado solo, hubiera tomado más riesgos. Hubiera, de un principio, ¿viste? Creo que esa hubiera sido la diferencia. Jugando solo, no. Yo creo que muchos jugadores que jugaron solos y llegaron lejos, tomaron más riesgos también. En todos sentidos, espontáneas o fulminantes o muchas cosas. Yo tengo una pregunta. Nico, vos lo diste todo en la casa para mí. Sí, bueno. Yo creo que todos hicimos lo mejor que pudimos. Es tranqui, Nico, lo ven, pero yo lo vi que lo diste. Dentro de su tranquilo, todo. No, y perdón. Por algo, digo, llegaron a la final. Sí, por eso. Por eso. Obvio. Toma. O sea, las cosas salen. La gente burla. Emma, escúchame. ¿Cómo te afectó el tema del video cuando viste los seguidores? Porque yo, nosotros acá afuera pedíamos que, o sea, como nuestra opinión personal de participantes de Gran Amor, nosotros, ay, ojalá que nos muestren los seguidores, porque este año había mucha diferencia entre uno y otro. Que después afuera se acomoda, pero adentro. Andás a hacerle entender a tu cabeza que se acomoda afuera, que no tiene nada que ver, que realmente es indistinto a los votos. Y a vos se te vio que dijiste, tipo, ay, vieron lo que tengo yo, nada. Ustedes ganaban nada. Sí, lo dije, boludo. Ay, qué boludo. Es que te pasa. Está bien que te pase. Qué boludo. Se vio, se vio, se vio. No, la puta madre. No, pero no pasa nada. Es normal. Es normal. Pero yo dije, bueno. Uno casi un palo, vos 300, y el 500 decís, la puta madre. Era como, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, divirtió la gente conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos seguís? ¿No di show? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me preguntaba eso. Así, literal. En mi cabecita, tipo, ¿qué pasó? Y hoy, ¿no? Lo di un poquito más. ¿Cómo ves eso? No, se duplicó. No, ya sé. No a nivel de números, pero digo, ¿cómo estás más tranquilo con eso? Ves a la gente en la calle y te dicen otra cosa. Sí, chicos, no puedo. Pero mi pregunta fue adentro. ¿Qué sentiste cuando viste ese número? No, eso, eso. Posta, dije, ¿qué pasó? Pensé que me... Pero ahí dijiste, me voy tercero. Sí. ¿En serio pensaste eso? Es lo más lógico, por eso pregunté. Claro, por los números. Por los números, era obvio. Yo le decía, Bauti, Bauti, dejá de hacer campañas y ya vas a ganar. Claro. Déjame sumar un... Le dije, Bauti, no hiciste nunca la campaña, vas a hacer ahora en el... ¡Bauti! Ustedes, aparte, en el vivo que hago con Santi, después te escucho a vos decir que viste el chat y que viste muchos corazones verdes y dice, Bautista, ¿puede ser? Sí. No se te pasaba una, ¿ah? No, vi el chat, chicos. Ahí. Tarantantarán. Ese era lo primero. Sí, era mucho, Bauti, Bauti, Bauti. Pero no sentías que capaz te ibas a tener el apoyo de Furia a vos y que eso te iba a... Sí, pero Furia no estaba adentro. Claro. Nosotros conseguíamos las placas, bueno, era una cosa, pero al estar afuera... No sabés qué pasa. Es distinto, no sabés qué pasa. Y la verdad que... No, no, no. Yo siempre supe que iba a ganar Bauti, la verdad que soy sincero. Emma Beach. Sí, sí. Emma me lo dijo cuando éramos siete, ¿te acuerdas cuando me das ocho nueve y me dijiste? Sí. ¿Me dijiste? Sí. Emma Beach. A ver, hablando de Furia. ¿Qué querés, Nacho? ¡Nacho! Te voy a sacar un trapito al sol. ¡Nacho! Porque algo que critiqué mucho, yo de vos, te lo voy a decir mucho, en este sentido, porque me parecía que tenías un jugador, que eras un jugador muy interesante, que eras un jugador que se había acomodado mucho, que tenías un montón de cosas para dar y lo estabas dando, pero hubo un trastaville. ¡Qué palabrota! Me encantó. Que no me gustó para nada, que te dejaste de querer ahí. ¿Me dejaste de querer? Nunca te lo voy a querer. Pero criticamos. ¡Qué cagada esto, eh! Que agarraste y tu discurso empezó a ser, yo voy a llegar con Furia a la final. Nosotros vamos a llegar con Furia a la final. ¡Ay, Nacho! ¿Y por qué no? ¡Pará! Y después, cuando vos te peleás con Furia, si bien no la enfrentaste, que me pareció muy inteligente, muy inteligente porque todos los que la enfrentaron se fueron, en cuanto Furia te dio la mano de vuelta, vos la volviste a agarrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué durante ese tiempo elegiste o consideraste que te tenías que quedar bajo el ala de Furia por más que vos estabas incómodo? ¿En el después? Durante el transcurso. O sea, primero, ¿por qué estar bajo el ala de Furia y decir, vamos a llegar juntos a la final? Igual me parece re Iconic Furia. O sea, siento que lo digo todo. ¡No, re! Obvio. Nadie discute eso. Conectábamos mucho con el tema, tipo, show, baile, canto. Compartíamos muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, si yo tengo muchas placas, yo tengo muchas más placas. Tengo muchas más placas y yo estoy más o menos como que hago show y me sigo quedando, tipo. Dije, voy a llegar con Furia. ¿Por qué no? Yo lo pensé así. Pero no era porque estabas, o sea, como que te sentías protegido por ella. ¿Por Furia? Sí. Sí. Yo sí me sentía protegido, pero como amiga. Pero nunca la viste también como... No por el tema de placas. Pero nunca la viste tampoco como... Después me di cuenta que si íbamos los dos la placa, tipo, hacíamos fuerza. Pero eso con el tiempo. No que... Bueno, amiga, vamos... No, no. Como hacían ellos. Tipo, de ir juntos. O sea, acá se vio como en un momento vos pusiste a Furia arriba a tuyo y como... Claro. Bueno, yo ya estaba. Yo quiero llegar segundo como mucho porque quiero que primera salga Furia. Acá se vio eso. Claro, era como entregarle el premio. Siempre... Como que vos empezaste a valorizarte a vos y valorizar la... No, igual cuando yo entré de casa, dije, hay que bueno que este gran hermano lo gane una piba. Tipo, lo dije. Sí. Lo dije. Y me parecía Furia un... Que lo podía ganar. Me parece una... Re... Es que era una candidata para ganarlo, fue la favorita durante mucho tiempo. Virginia también. Sí. Virginia, sí. Sí. Furia, qué sé yo, boluda. ¿Eh? No, no. Furia para vivir. Furia. No, me refiero a qué tipo de las mujeres que pensamos que se iban a ganar era o Juliana o... Juliana. ¿Se pensaba que Virginia podía ganarlo en un momento? Claro, sí, obvio. Y al último pensaron que lo iba a ganar yo o no. Es más, tú... Sí. A lo último. Sí, bueno. Y después pasaron cosas. No, es que... Pasaron cosas. Es lo que yo hablaba ayer. Es que era mi hermano. Las voy a confesar ahora. ¿Qué pasaron? Ay, cosas. ¿De qué? No importa. Ay, chicos, ustedes me veían. Yo llegué ahí porque llegué ahí. Pero porque jugaste, boludo. Y sí. Y él corta la bota. Ah, corta. No, pero quiero que me respondas. Oh, no. Quiero que me respondas. Fuerés joda. O sea, bueno, me llegó a mí. O sea, tú y yo ahí. Yo jugué como pude. Obvio. Sí, sí, sí. Creo que me respondas por qué en ese momento elegiste estar bajo la ala de Furia y no capaz seguir creciendo como venías creciendo vos como jugador. O sea, porque la viste como comodidad, porque la viste como compañera, porque realmente... No, la vi como compañera, chicos. Es mi compañera. Y aparte me pegué re honda, re amistad. Hay corte. Compartíamos un montón de cosas personales con Furia. Ok. Y se dio, chicos, se dio. Yo no es que dije, bueno, a ver, Furia, vení. O ella, Emma, vení. No, no, se dio, tipo. Se dio. Fluyó. Sí, era tu compia de adentro. Sí, tipo, dale, dale. Igual está bien porque... Me divertía, chicos. Si soy sincero, Furia me divierte. Sí. Es que Furia era muy divertida. O sea, no era que me podía poner la ala de otra persona. Furia me divierte. Ahí va. Y yo divierto. Entonces, tipo, bueno, me voy con alguien que divierto porque me cae bien y porque conecté. Y dije, la piba canta. La piba baila. La piba... No, con los dos, tipo, no pegabas ni con bocos. Y encima los amo, boludo, a los requiertos. Bueno, no, tengo que decir que los odio, los odio, los odio. Pero ¿sabes lo que se vio acá? O para que me entiendas a mí. Se vio como que de repente... O lo que viste. Estabas vos. Lo que viste vos nomás, Nacho. No, 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 no. No, no más, pero lo que olvidaba. Nacho. Estabas vos. Látigo, Nacho, ¿eh? Escuchame, boludo. Estabas vos. De repente, venías de vos de estar en contra de los furiosos. O sea, del imperio furioso. Que era Cata, que en ese momento cuando te peleás con Cata, que van al mar... Que gritan los dos, los puchos. Con Agostina. Sí, muchas veces nunca lo creía, el imperio furioso. Pero vos seguime este hilo. Vos venías de ahí peleado. También peleado con Furia. Si bien Furia no te había enfrentado, venías peleado. Bien pedo. Furia no valaba nada de eso. De repente, vos te empezás a llevar muy bien con Furia. ¿Qué eres de tu relación con Furia? Siempre me seguí con Furia bien, boludo, el día uno. Pero ahí como que se hacen como amiguitos. O sea, como... Con pinches. Con pinches. Con pinches, igual. Empezamos a jugar juntos, bueno. Después pasa que Furia se da vuelta contra Agost, se da vuelta contra Cata. Vos seguís estando ahí. Sí. Pero yo estaba en la mía también. O sea, como que yo estaba en la mía. Re. Yo estaba en la mía y como que Furia iba como haciendo sus cosas, sus juegos. Re. Entonces yo dije, ah, che, la piba está re jugando, tampoco es como... Pero en un momento eso, se vio como que de repente, vos dijiste, bueno, o sea, Emma, Furia, Furia primero. O sea, quiero a Furia primero. Mirá. Y después, cuando ella se da vuelta contra vos, porque eso pasa adentro. Sí, sí, sí. Bueno, pasaste mal esa semana. Sí. Es tipo, Fug, no te entiendo. Sabía que estaba jugando y eso estaba armando como una, bueno, una estrategia de... Nunca se explicó a Fugle igual eso, ¿eh? No, bueno, yo lo tenía que explicar Fugle, chicos, no... No, no, me refiero. No, igual esto... No, me voy a explicarlo yo. Pero había una estrategia de juego por parte de Furia. ¿Pero te la explicó en la casa o afuera? No, de las dos. Ah, bueno, en la casa jamás. En la casa sí lo me explicó, ¿eh? Bueno, no lo subieron, pero sí, 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 me explica cuando hace lo de la sacada de info, mezcla, confunde acá, confunde acá, confunde acá. Luego, la primera parte de Furia conmigo sí fue real. Ah, la segunda sí, se vio. La primera fue real y la segunda no. A mí me parece que te vendieron cuenta, me parece, ¿eh? No, no, no. Porque la segunda... Estaba de acuerdo, estaba de acuerdo. La segunda es posta, boludo, ¿eh? La segunda Furia te marca y, de hecho, vos no te vas porque se da vuelta la paqueta de los familiares. Sí, sí. Porque vos venías una semana muy marcado. Mirá. Y desde antes que se arme la placa, los furiosos estaban juntando plata para que vos vayas a placa y te vayas porque venías marcado. ¡Furiosos, no! Y entran los familiares, esa placa se anula, o sea, se anula en el sentido de no hay placa de participantes porque estaban los familiares, esa semana no se nomina y después se la agarra con Virginia. Claro. Y ahí se... Justo. ¿Y qué pasó? ¡Fueron del foco! ¡Fueron del foco! ¡Fueron del foco! Por eso te digo. ¡Fueron del foco! 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 Me querían matar y no salía. ¡Fueron del foco! ¿Qué en tu cabeza dijo, bueno? Estaba diciendo eso. Les estaba contando eso. A Furia, la perdono que me haya tratado tan mal y que me haya barriado a mi contención que era tu... La casa de la casa, un juego, un juego. Pero ahí estabas vos dentro de la casa. Sí. Y tenías tu contención que era Noelia y ella también la trató, pero peor que a todos juntos. Y vos la perdonaste a ese trato y fuiste con ella. ¡Fueron del escándalo! Chicos, no, hey. Furia dieron un show también. Sí. Sí, fue increíble. Claro, vos viste todo por el show. Sí. ¿Está bien, chicos? Está bien. Es manera de pensar. Y eso, furia, mi amiga, la de que me quiere desequilibrar. Noelia, mi amiga, la de que me quiere desequilibrar. Tipo, la puta madre, todo el mundo. Es más, tu, 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 tu. Y eso, igual adentro de la casa, eso, o sea, ahora lo vemos así porque estamos así afuera. Pero en el momento que estás adentro, boludo, es esfuerzo. Por eso. Nico, vos cómo lo viste, cómo viste esa relación que en un momento se da vuelta y que ustedes sabían porque ella también se cerra con el chino para pedir la campaña por Emma. ¿Cómo lo viste vos ahí? Y nosotros siempre supimos como qué era lo que estaba pasando y que en ese momento me parece, o sea, pasa que pasaron muchos momentos en los que por ahí Emma y Furia tuvieron ese tacto de que están bien, después se pelean, están bien, después se pelean. Nosotros sabíamos solamente que todo lo que hacía Furia en ese momento era por el juego. Pero bueno, nosotros siempre nos quedamos en nosotros y veíamos simplemente qué era lo que estaba haciendo Emma, qué era lo que estaba haciendo Furia. y ir paso a paso, ¿viste? Nosotros sabíamos que, bueno, pensábamos posta que Emma y Furia iban a tener el encontronazo. O sea, yo personalmente no pensé que iban a terminar pasando esto. Quizás, como dijiste recién, fue lo de los familiares de vuelta, o sea, el megafoco que se corre de nuevo, que hace que eso cambie. No sé qué hubiera pasado si eso no pasaba, pero bueno, yo me esperaba que por ahí Emma y Furia en ese momento puedan llegar acá. Claro, a ustedes les convenía igual. Obvio. Emma. Es que, bueno. Estarían ahí, si estábamos separados, sabía que nos podían sacar primero uno, después el otro. Sí. Emma, ¿qué pasó con tu relación con Joe? ¿Qué? ¿Quién? Joe. ¿La desconocía de quién hablás? Chao, mi vida. Le mando un beso, chao. ¿Volvieron a hablar a la que saliste? Sí, hablé el día de la revista. O sea, no hablaron. ¿Ah? O sea, el día literalmente que saliste. Sí. Sí, ahí. Todavía no hablaron. ¿Qué? Todavía no hablaron. No, pero es que... No sé, para mí son re... Para mí son re... No sé, como que afuera los veo, amigos. Sí, yo le mando un beso. Tipo, re machearon en ese sentido. Yo vi algo genuino de las dos partes. Sí, re piola, Joe. Fue una relación re bien. De repente... De repente, sí, los caminos se separaron adentro de la casa. Pero no, acá afuera todo bien, boludo. Sí, re. ¿Pero hablarías? Sí, sí, ya supongo que ya me va a hablar. ¿Nico, celoso? Porque ahora estamos en un grupo... No, ya se sabe. ¿No es celoso? No. Ya estamos en un grupo del GH, WhatsApp. Entonces, ahora, bueno, ya tengo los números de todos. No tenía el número de nadie. Claro. Pero supongo que ahora sí, nos mandé ahora mismo... Un mensajito. Pregunta random, súper random. ¿Quién es admin de ese grupo? Cata Segura. ¿Y nos fijamos? No, 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 no. Una produ. Ah, está con productores. Ah, ok, ok. No es tipo el grupo con pinche. No, el otro es Cata Seguro. O sea, te lo firmo donde quieras. A capaz de ser Cata, boludo, así. Puede ser donde quieras. Creo que sí es Cata, ¿eh? Un beso, Cata. Dice. Era obvio. Bien. Que hablando de Cata, ya tiene... Va a reaccionar a GH Chile. Go. Sí, es la única host argentina. Bien, bien. Sí, porque se hace también por The Go. Creiendo que debe ser haber ido a la experiencia y poder ver algo nuevo, sabiendo que lo que la gente va a ver adentro, ya lo viviste y es tipo, no, mirá, ya sé lo que está pasando, en serio. Claro. Bueno, no, y está bueno porque también siento que si no lo reacciona alguien que no lo vivió, te puede juzgar de un montón de cosas. En cambio, a ustedes capaz les pasaban cosas. Se lo dejo en otros ojos. Por ahí una pelea re boluda y nosotros acá en la mesa decíamos, pasa, porque está ahí encerrado y pasa y el encierro te pide esa entidad. O hay que ver por qué accionó así. Capaz que hubo una mala mirada o una energía rara que desde ahí no se transmite, pero lo que estuvimos en la casa, sí. Sí. Porque las energías y las malas vibras. No, cómo se sienten en la casa. Bueno, de afuera. No, de afuera es joda. Bueno, pero, escuchá, pero acá afuera nadie los llega a ver eso, ¿entendés? Porque es un sentimiento, es una energía. Es una energía. Es rasta. ¿Sabés qué te pasaba mucho a vos? ¿Qué? Que quiero saber si coincidís. Dale. Siento que cada vez que... Esta era mi perspectiva, ¿eh? O sea, yo te defendí diciendo esto, pero no sé si es la realidad. Cada vez que a vos te peleabas con alguno de los chicos, puntualmente, si era un varón heterosexual, como queriendo decirte algo, yo siento que vos reaccionabas mal. Sí. Según mi mirada, que a mí me pasa más o menos lo mismo, es medio tipo, ¿qué me vas a callar vos? O que me va... Como no me molestes. Sí. Pero no sé si vos también lo considerás así. Tenés una conversación con Bauti, que en un momento se pelea con una parvada. ¿Con Bauti y Darío en el cuarto hace poco? ¿Cómo? En la que es en el cuarto hace poco. No, 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 que Bauti te decía, tipo, mirando una película o no sé qué, y vos salís a pedirle, por favor, que no te calle más, que no te gustaba que te callen, menos él. Claro. Narto hace día. Sí, lo vimos. Pero Emma creo que explicó que fue todo el día. Sí, 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 pero yo quería saber si lo demás. Todo el día, tipo, basta. Pará, culiado. Movete, vos, hacé algo. Claro. Tipo, que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No va nada que ver de la mano con que sea. No, 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 tipo. Boludo. ¡Ay, pará! Claro. ¡Viene! Igual con Bauti ya lo último estaba saturada la relación. Sí, sí, sí. Sí. Igual la vez de... La vez de Darío... Siete meses es con todo. Emma, ¿nos explicás algo? No, no, no. La vez de... Se cae un alfiler, tipo, así, tac, y vos decís, ¿por qué se casó? Sí, obvio. No, no, y te peleás. Explícamelo bien, porque te juro que... ¿Por qué? No, y capaz alguien te dice, ¿por qué lo tumbé? Y es como, ay, qué bronca, ¿qué le haces eso? ¿Sabés que la última charla que tuvieron en la habitación, como que no se vio bien de afuera, o sea, se explicó muy poco, creo que fue el viernes a la noche de los sexos, o un domingo en un tape muy corto, y de afuera quedó como que, no todos, pero mucha gente interpretó que vos usabas el tema, que vos levantabas la bandera, como que los dos van a sacar para juego. Pero a mí no me lo expliques, porque yo siempre te entendí esa parte, ¿eh? O sea, hay gente que no, y que muchas veces dijeron, usó este tema para tal cosa. Creo que fue una misión o algo de eso, ¿qué fue lo que te plantearon, hermano? No, no, era como que le tenía que decir a Daro, o sea, lo habló con la misión, que era por horas, no era de días, como dice con el chino, era de horas, para que Daro comentara y explicara cómo veía la perspectiva de la realidad de la afuera sobre el tema. Estuvo re bueno, y aparte Daro se sienta y da toda la explicación, y yo quería escucharlo, y yo digo, sí, Daro, pasaste la prueba. Bueno, eso de acá afuera, el contexto... Escuchame, el contexto fue... Bienvenido, hermano. No se ve nada. Bienvenido, hermano. El contexto, bueno, cuando se plantea en el confe... Bueno, le digo... ¿Quién lo plantea? De a dos. ¿Vin? Sí, queríamos hacer algo así. Ok. Como, aparte del mes de la diversidad, que eso lo planteo yo. Ok. ¿Y vos qué planteás? Que Daro hable sobre el tema. Ok. Pero con un show. ¿Con su mirada? Con show, claro, bueno, pero que lo tenía que... Sí, que pinchar. Pero si yo me siento y le pregunto, tipo, a ver, Daro, ¿qué opinas del tema? Claro. No era más escandaloso, tipo... Sí, obvio. Darío. Escándalo. Claro. En el mes, tipo, a ver cómo reaccionaba, tipo, al tema. Y, tipo, lo que hizo el guaso. Bueno, de hecho, los bro también dijeron, tipo, que estoy usando la bandera. Estoy usando lo para ganar. Sí, obvio. ¿Jodemi? Sí. Mucha gente de afuera y los bro también, en la casa, han dicho eso. Mirá. Sí. No te la puedo. Mirá el Nico ahí representando a los bro. No sé. Ay. ¿Estás hablando del último momento de la casa en la que Emma le hace esa joda a Darío? Es que no se vio como afuera, como una joda. Se vio a todos en el cuarto. Y Bauti y vos, tipo, no entendían si era real que eso estaba enojando o no. Tipo, esto está pasando en serio. Yo no sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. En la dictadura. En la dictadura. Claro. No, yo necesito contexto de todo eso. ¿Por qué empiezan a hablar de la dictadura? ¿Y por qué empiezan a hablar de...? Hablar de todo eso. Y Darío decía, bueno, pero la plata no pasa. Darío. Ay, si la plata no pasa, me mató. No, no. La plata es tipo un... Pará, cuando Darío habla de la dictadura, yo decía, Darío, en ese tema no me meto. Yo lo quería sacar del foco. ¡Ah, no por eso! Darío, yo le quería como que entender por dónde iba. Entonces, Darío, de ese tema no. Estoy preguntando de esto, Darío. Y vos en un momento decís, el de ahí salgo de la dictadura, y vos decís, no, porque yo lo viví. Y vos lo vivías, o sea, bueno, estabas en la edad de la dictadura. Y yo acá digo, pero Emma no había nacido en ese momento. Entonces le digo, Darío, no, 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 yo quiero que hables de... Como lo quería llevar al lugar para que dé la explicación de cómo veía a Darío todo lo... Y la verdad que, volviendo al tema, Darío hace la explicación, yo va con mi familia, la verdad que... Mi familia... Yo no sé si se vio mucho eso tampoco, ¿eh? No, se vio tampoco, boludo. La explicación, la explicación bien de Darío. ¿Se vio en la gala? No, no. ¿Se vio en la gala? No, fue muy bueno. La explicación de Darío, se siente en el sillón. Ay, chicos, lo voy a pedir. Se siente en el sillón. No, ya no está, olvídate. Sí, sí, lo voy a pedir aquí. Estamos todos acá. A YouTube. Se sienta en el sillón y explica y hace la explicación mirando a cámara y yo así y después nos abraza. O sea, estuvo rebueno. Era. Estuvo rebueno. ¿Esto quién es? No, sí, porque vimos todos los clips aislados acá y no podíamos venir. Claro, bueno, eso es... De repente dictadura, de repente esto que no entendía nada Bauti y Nico. Tipo, nadie entendía nada. Y ya me voy a decirlo. Nosotros dijimos, bueno, arranque de Ema, tipo, arranca así y Bauti nos miramos, tipo... Mar, en un momento te enojaste y dijiste, y vos, las zapatillas, ya era cualquier cosa. No, eso fue cuando lo dije, las zapatillas, nosotros dijimos, no. No, era así, porque estábamos hablando del tema ese y ellos al lado hablando del tema de cuántas zapatillas tenés vos. Y yo le digo, estoy harto de que vos estás hablando de esto y nosotros estamos hablando de esto y no le prestes la atención a esto y estoy con eso. Chicos, por favor. Bueno, vos pensá que de acá... Hacen el foco en el... Claro. A ver, ¿qué es lo que daba Daro? Y esto dos acá y no... Es que de afuera se vio... Es difícil hacer un show y que te vaya acompañando. No, y que te entiendan. Que te entiendan el show. Pero sí, le casamos que era jodida después, boludo. Yo me... Ah, bueno, sí, eso sí, boludo. Obvio. Obvio. El tema... Bauti también. Bauti también. Sí. Pero era que... La puta madre. Perdón, perdón. ¿Cuál es el tema? No, no. El tema es que acá se vio justo en vivo que vos estabas sacado, que Darío hablaba de la dictadura, un montón de cosas tipo randoms, nada que ver. Después también se interpretaba o ellos mismos decían como, ¿qué onda? Esto los está usando para dejarnos expuestos, ¿entendés? Y recién a los cuatro días, el domingo, porque nadie entendía, subían el recorte y vos quedabas como el colifa. Claro, además yo pensé eso, lo que querías dejarlos expuestos. Yo dije, es malo, querías empezar el palito. No, boludo. ¿Por qué? No, nada, nada. Bueno, entonces el domingo pusieron un mínimo recorte donde se veía que vos hablabas... No, o en la gala de nominación dijiste, viste que dar o no sé qué cosa. Y ahí como que dijimos, ah, esto es de esto. Pero bueno, Gran Hermano muchas veces da misiones que no da explicación. Y el helado me lo dieron a la semana encima. Sí, bueno, vieron medio... Con delay. Sí, con delay. Estaba cerrado justo acá un paro de la herida. Estaban buenas las misiones vistas desde acá, tipo las misiones. Bueno, la última se ve que no se vio otra. Algunos y otras no se veían tanto. Entonces agarrabas un clip, por ejemplo, la misión de que vos habías estado con el chino, de repente se empezó a viralizar un clip random y todos tipo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ema con el chino? Claro, que vos estabas con el chino y no sé qué. Y el de Aente y lo que no sé... El que por ahí se viraliza antes de que se explique, ¿no? Vos pensás que nosotros por ahí ahora poníamos la casa y de repente estaba Emma diciendo, estuve con el chino y se cortaba la casa y vos te quedabas con eso hasta la noche que venía, o al día siguiente que venía la misión. Entonces vos decís, tipo, ah, ¿qué pasó? No, o ponérle decíamos, bueno, veamos qué está pasando en la casa y justo está Emma gritándote, sos un pelotudo, siempre me haces mal. Y es como, ¿eh? Tipo, ¿qué acaba de pasar? Y vas a proponer la misión y después lo arrancas a hacer y ustedes ven cómo hacemos la misión. Claro, y capaz a la noche sí tenemos todo completo, pero hasta ahora vos tenés un montón de clips en Twitter y gente hablando de, vieron que Nico siempre fue malo con Emma y toda una burbuja. Y aparte también no se ve el confesionario. Pues muchas veces hasta el gran hermano, no, obvio que no. No sé, basta que lo muestran o lo que quieran mostrar después. Obvio, no porque vos no sabés, también, bueno, el psicólogo obviamente nunca se va a mostrar, pero después tenemos a gran primo, a gran hermano, que no es que se muestre ahí en directo cuando vos entrás. A la voz de primo no se escucha. No, es siempre a la voz de gran hermano. En realidad siempre a la gran hermano. Gran primo no existe. Es invento de todos los que estamos adentro y es un chiste global. Es un delito nuestro. Un chiste normal donde dice, bueno, chiste número uno, gran primo. Bueno, en un momento nos pasó con el chino hablando que me dice, che, va a ir a comunicar algo de la plaga, de la placa. Me dice, voy a ir al confesionario. Entonces va a ir al confesionario y cuando sale me dice, listo, ya está, ya estoy tranquilo. Y ahora ponen que viernes. Y le digo, pero escuchame, boludo, creo que eso no lo pasa hasta el domingo. Mira, me dice, ¿no es como que no hay cámaras en el confe en directo y go? Le digo, boludo, creo que no, creo que hasta el domingo no lo ve nadie. Entonces tipo, ah, bueno, está bien, entonces hay que hablar de las cámaras. Y por ahí era más efectivo hablar de las cámaras que ir al confesionario. Sí, que tampoco sabés si sale o no. Sí, eso, tampoco sabés. Porque si la cámara estaba enfocando el patio y vos estás como un boludo en el baño diciéndole no, porque no sé qué. Por eso ya que hacer un... Pero la del baño también es menos probable que... Sí, sí, pero digo, cualquiera. Si justo la cámara estaba enfocando como Emma estaba bailando en la pileta, cagaste. Por eso había que hacer un poco de tiempo para hablar de la cámara. Como bueno, voy a decir algo. Un poco para ver si la agarra. Claro, ahora, ¿viste que se movían las cámaras? Nosotros lo hablamos con Nacho. Para mí siempre que se movían. Siempre que se movían era como que estaban... Algo importante pasaba. Por ejemplo, no sé, ¿viste que estaban como neutro? Y es tipo, bueno, por ahí como que acá se está grabando, pero por ahí no. Ahora cuando ya te seguían era tipo, acá estás estando seguro, 100%. No, o cuando estás tirado en el cuarto, ponele, están las cámaras cada uno para su lado y por ahí empezás a decir algo y hacen tucs todo. Es buenísimo. Es como, ah, buenas. Ok, es como que arrancás esos valores y hasta que te miran y decís, ah, me están mirando. Claro. Nico, escúchame, ¿qué fue lo que más te gustó de la casa? Primero, de la casa, de las actividades y de eso. De las actividades y todo. A mí me gustaron mucho las fiestas, me gustaron mucho las pruebas de líder también, aunque gané pocas, las disfrutaba mucho. Pero lo más lindo creo que me llevo era el principio de la casa, cuando estabas inmerso, ¿viste? Estaba hablado más ayer, que entras y sos un nene y estás descubriendo un mundo nuevo, estás en otra galaxia y estás con tus amigos. Y tenés mucha energía. Sí. Pero lo que más me llevo es ese momento. Tipo, los momentos de, tipo, che, estamos en un lugar que ni idea, no sé qué es esto, no sé nada de la afuera. Estamos pasando bien y no importa nada más que, che, aquí nos miramos mañana. Ah, bueno, está bien. Che, cómo se fue la placa. Y eso. Y de experiencia, ¿qué capitalizás? ¿Qué sentís que hay de diferente entre el Nico que entró y el Nico que se va? Primero, la forma de vestirse. ¿Qué te vieron? Le hizo una foto, no sé si en Las Vegas o en dónde, con la musculosa de Mosquino, con el osito. ¿El osito? Sí. Bueno, cuando la llevé, me acuerdo que la saqué y le dije, mire, mire esta remera, me encanta, me encanta, le digo. Y toda la vez me dice, ¿qué es eso? No, me encantaba, tengo una foto con esa remera. No, encima, cuando entré, yo me vestía tipo con chupines. Yo cuando entré y vi el video de entrar, dije, no, porque yo me vestía así, dije. Pero unos siete meses, tipo, pasan muchas cosas. No, sí, creces, cambias. Cuando hay adentro, esa casa te hace crecer mucho. Hablamos siempre y la forma en la que pasan las cosas, vivís cosas que en la vida no, o sea, es muy difícil que vivas. Y, bueno, la casa te exige mucho, entonces tenés que sí o sí crecer y enfrentar las cosas solo. ¿Ema? ¿Qué es lo que más te gustó de la casa? ¿Qué? ¿Lo que más te gustó de la casa? ¿Tomaste el mate, Ema? No. Ni comí yo lo mismo, tranqui. Ema no se para de mirar en la pantalla. Sí, pero en la anterior no. ¿Qué es lo que más te gustó de la casa? Foto con el mate. ¡Ema! ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gustó de la casa? Todo, Nacho. Todo. La fiesta de los viernes. No, pará, perdón. Son las únicas personas que conozco en todos los hermanos con respecto a producción. Siempre. ¿Qué le gustó la fiesta de los viernes? Es que, bueno, en ese momento... Yo me caí. Sí, pero él chapaba a lo loco para Mori. La fiesta del lobo. La fiesta del lobo. En ese momento era la fiesta, tipo, era lo que teníamos para hacerlo divertido. O sea, sí que hay mucha controversia porque era siempre la misma música o tipo... Música abajo y poco alcohol. De hecho, ni siquiera era la misma gente, pero cada vez eran menos. Sí. Cada vez eran menos y los mismos de vuelta. No podés hacernos una putivuelta. Claro. Porque te los cruzabés, pues, en el cuarto, en el baño, en el pasillo, en todos lados. De abuelo, putivuelta. Sí, claro. ¿Qué pasa la palabra, boludo? Las fiestas suelen decir como que no, como que no, no, no estaban... O sea, como que les preguntás de la fiesta y como que el chico, ¿qué te dicen? Tipo, no, vas a ver. Sí, sí, no sé, o por lo menos de nuestra generación. Nuestra generación fue como... Yo la empecé a disfrutar en la segunda porque era recancelable también no disfrutarla. Entonces, ella fue la que me va a gustar. No, y nosotros no sabíamos que no íbamos a tener alcohol, por ejemplo. Entonces, claro, cada viernes era como, ahora se viene, ahora se viene y... Yo me quedaba con la del chino, boludo, allá. La del chino y la del Nico. Ah, el chino te vas. Bueno, ya fue. Pará. Ahora ya está. Pará porque ahora te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, pero... No jodas, Ignacio. Ay, Nacho, otra vez. ¿Qué fue, Nacho? ¿Qué querés? Adiviná quién hizo la contracampaña. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este, mi Nacho... Luchame una cosa. ¿Qué fue? ¿Qué querés que te coache? ¿Cuál es el cambio que hay en otras? ¿El lema que entró al lema que se va? El lema que entró estaba como en una. El lema que entró estaba en una, boludo. No, el lema que entró quería un cambio en su vida y lit. Mi amor, acá estoy. Y el lema que se va, bueno, no, estoy como muy... No sé. Como que me gusta todo. Como que estoy muy feliz, estoy muy contento. Quizás antes de entrar a la casa no estaba tan feliz con mi vida, con mis cosas. Estaba pasando momentos re duros, en laburo, personales. Y salir de la casa me cambió mucho la vida. Me ayudó a sanar un montón de cosas porque tuve mucho tiempo para pensar, para autoanalizarme. Así que, como que, como dije, mi cabeza. Y ahora... Por ahí cuando estaba solo, chicos, y ustedes veían que estaba solo, estaba pensando en mí. En situaciones de mi vida y cómo las había resuelto. Y como estrategia sobre mí mismo. La casa te hace explotar una... Te hace explotar tus habilidades sociales, pero a un nivel que decís... Y tus habilidades internas también. Tu capacidad de todo, de pensar, de autoboycotearte, de pensar en lo que se viene. Eso, Nacho. Eso. Es increíble como uno, de repente... O sea, siento que te acelera un montón el proceso de conocerse. Sí. Y por eso, de repente, hay un montón de personas que le dicen, tipo, ay, ¿se viste la casa y ahora te has hecho mierda? Sí. Pero capaz, o sea, es un proceso en el cual estuve... ¿Has hecho mierda, boludo? Digo, pero ahí pasó. ¿A todas te envejeces, boludo? ¿Tanto se nota? ¿Tanto se nota? Me dijeron, me dijeron. Y de repente es porque estuviste siete meses pensando en aspectos de tu vida que capaz, en otro momento, hubiera tardado cinco años en pensarlo. Claro. Tal cual. Mirá, Nico, lo que te decía a vos hoy. Un montón de... Nico, hablando. De relacionarte, de entender también, o sea, capaz, no sé, formas de que a vos te molestan del otro, que las aprendés a controlar en dos semanas y afuera... Sí, sí, el efecto espejo y todo eso. Claro. O cosas que no te hubieran pasado nunca en tu vida y por ahí te pasan, no sé, en diez años, en quince, y decís, mirá, menos mal que... Y porque aparte es todo. Sí, se acelera. Cuando se va alguien, es una especie de duelo. A las personas que nunca les falleció a alguien cercano, es un duelo. También cuando se va alguien, cuando viene, es como si fuera... Bueno, todo esto es muy exagerado, pero es cuando entra alguien nuevo, por ejemplo, cuando entraron los participantes nuevos, es como un nacimiento de alguien nuevo, que lo vivís ahí. Cuando te traiciona a alguien, lo ves como... Sí, sí, la traición de tu vida. Que todo se vive tan a flor de piel que es... Es que tu vida es lo que está pasando ahí adentro. Entonces, de repente alguien te traiciona y claro, para el afuera es una boludez, si estás ahí adentro y tu vida es eso, es como... Sí, me diste que no te das cuenta en ese momento. En ese momento es como que paulatinamente vas entrando en ese mood de tipo, es verdad, ahora es mi vida esto y lo que te pasa es todo. Correcto. Todo. Y ahora que están afuera, ¿qué tienen ganas de hacer? A mí me gustaría, con el modelaje, me gustaría el modelaje, me gustaría... Ya igual hacías modelaje antes, ¿no? Sí, sí, estaba en una agencia, nunca fue como principal. Sí, fue algo que nos dijeron con Flor, estábamos en una misma agencia. ¿En la misma agencia? Estamos en la misma agencia. Destinados. Destinados, Florico, destinado de siempre. En el destino. Encima nos dimos cuenta ahí adentro, estábamos ahí adentro y Flor, ven a llegar, estamos ahí y me dice, sí, yo estoy en modelo. Yo le digo, ya, yo también, y me dice, en esta agencia, o sea, no me dijo el nombre, pero me dijo, estamos en la misma agencia. Me está jodiendo, le digo. Ah, yo ya sabía. Bueno, sí, pero porque... Ah, me lo he dado. Creo. 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 Estoy 99, 100%. Y creo que hicimos la foto para la misma página. Creo que sí, boluda. Creo, ¿eh? Y él le decía, pero vos decís... No, creo que sí. Y le dice, ¿pero lo viste? Creo que sí. Creo que lo dije. Perdón. No, el modelaje, la verdad que me gustan muchas cosas, el modelaje. La actuación, la música, la oratoria también me gusta. Todo lo que sea la comunicación también. Todo por eso estoy dispuesto, obviamente, a... La música también la rompes. Hemos escuchado. Y ahí cantamos mucho. Cantamos mucho. Muy lindo. Cantamos mucho. Bomba. Los hemos escuchado. Cantando y cantando y cantando. ¿Y cómo es esta canción? Y arrancaban Bauti. No, no, no. Y también, Ica. Ya cuando escuchamos. Te pido perdón. ¿Cómo es esta canción? No, no, siempre. Esa canción se hizo re meme. Yo siempre entraba y me decía, che, no canté más eso, por favor. No, cantamos dos, tres veces. No, bueno, sí, la hemos cantado, la hemos cantado. Pero sí, siempre que entraban por ahí y nosotros hablábamos, era tipo, bueno, cantamos. Porque cantamos y nos pasaba por ahí después del quinto o sexto mes. Es que no hay otra cosa para hacer, boludo. No, es que ¿sabés qué pasó? Es entretenido cantar. ¿Qué te pasa que te olvidás del tema? Sí, nos pasó eso. Yo hacía de todo. Nos pasó con Bauti lo siguiente. Estábamos por ahí al quinto mes, viste, sexto mes, y nos miramos y le digo, nos miramos, viste, le digo, amigo, voy a intentar decirte algo que no te haya dicho, ¿verdad? Y me ponía a pensar, no, ¿sabés que no tengo nada? Le digo, ya te conté todo, 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 todo. No, y aparte capaz no le contaste algo, pero no te lo acordás ya. Y entonces dijimos, claro, bueno, no era tan importante, si no lo contamos hasta ahora no era nada relevante, entonces. Creo que igual es eso, ¿no? Mirar si, te voy a decir algo que nunca te dije. No sé qué decir. A ver, me voy a pensar algo que todavía no te dije. Emma, ¿y vos? ¿Algo que te gustaría hacer? Yo hago música. Música, música. ¿Seguir con música? Sí, sí, sí. Me voy a quedar armando algo, chicos, ya, imagínate. Ah, estás en full. Sí. Arranco la semana que viene. Estoy. ¡Qué buena, Emma! ¡Bien! ¡Rapidísimo, boludo! ¿Vos sabés que de afuera, o sea... No, estoy chocho. ¿Sabés que... Vale. O sea, es la gente que me habló para... Épica. Bueno, cuando se apaguen estas tres... La chusmea. La chusmea, chusmea. Épica, épica. Como que de afuera se veía a Emma, no sé, quizás no tanto como cantante, sino más como artista de perfo. Claro, de hecho yo le metí muchísima fuerza al tema de Bauti. Yo tipo, en las galas ponía el tema de Bauti, ¿entendés? A vos te tenías más relacionado con otro tipo de cosas, hasta que después, el día que yo entro a la casa, vos me decís, tipo, quiero cantar. Y yo tipo, ¡ah! Siete meses. ¡Ah! O sea, lo habré puesto dos veces el tuyo en comparación de los demás, la verdad. Claro, claro. Pero yo te hacía más en una onda perfo, no sé, teatro. Y es que pasa que viste el show es mucho pop. O sea, mi música es muy, muy pop. O sea, muy arriba. Bauti hace como otra onda, tipo, más... ¿Tu último tema, cuándo lo sacaste aparte? Claro. Pero mi último tema en noviembre. Hace ocho meses. ¡Ah! Claro. Ocho meses saqué mi último álbum que se llama Actitude. Sí, igual es verdad que yo también te veía más perfo, tipo, drag, nomás te digo, onda. Como todo un combo. Vamos, igual va de la mano de lo que hago, ¿no? O sea, ya van a ver. Ah, listo. Sí, sí. Tipo, bueno, van a empezar a conocer. Además, le ponías la redonda, por ejemplo, la Raz, cuando agarraste a Joel y a Agostina y los empezaste a coachear para hacer la performance de baile. Sí, tengo un poco a co... O sea, yo le explico a la gente, yo me produzco yo. Mi álbum lo hice a pulmón, lo hice yo, mi videoclip lo hice yo. O sea, estoy muy metido yo en lo mío. O sea, hago mucha parte de la producción de mí mismo. Entonces, es como... Me da como el pie a poder ayudar también a la gente. Pero bueno, eso lo hago conmigo, ¿no? Nunca lo hice profesionalmente con otra gente. Yo me produzco mis temas, escribo mis temas. O sea, todo. Los videoclips. O sea, mi estuario, mi make-up, mi todo lo hago yo. Entonces, todo lo que vieron o lo poquito que se vio. Claro, es a pulmón. Es muy a pulmón, es muy yo. Ahora sí se van a venir otras cosas mucho más copadas. ¡Ay, me muero! ¿Hay ganas de salir de jodas? Escuchá siempre muchas propuestas. Mirá. No te quedes con lo primero. Decir que no también muchas veces es crecer. Fíjate quiénes tenés. No. Escuchate bien las propuestas, los contratos. Sí, no, no, no. Habrá gente muy copada. No, no, no quiero salir de jodas. Me parece muy bien, Emma. Me encanta. No quiero salir de jodas. Tengo jodas, ¿qué? ¿Se puede saber por qué no querés? ¿Por qué no querés salir de jodas? Porque, tipo, no. Extraño mucho a mi marido. Tengo ganas de estar con mi marido, en mi casa, con mis hermanas. Tengo ganas de tomarme un vino, tipo, tranca. Sí. Nico, ¿vos? Y me desea mucho tiempo también hacer lo que hago. Nico, ¿cuándo? Si voy. Nico nos está cambiando. Nico, sí, por favor. Un balance, ¿no? O sea, obvio que sí, obvio que sí. Hay que disfrutar. Pero bueno, hay que disfrutar tanto lo profesional y... El día como la noche. Exacto. Es que a veces, vos ponés a dos de la noche. Quieras o no. ¿Sabés salir de jodas? ¡Ja! Preguntá a la mola si voy a salir de día. Es la pregunta. Bueno, 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 poné. ¿Vos, Nacho? Es que no la quemé. Lo mismo. Lo mismo que yo. Hace un montón que no salió. Bueno, se pone este guantinero. Emma, Emma, Emma. Preguntale por qué no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ah, porque estás con Coti, boluda. ¿Está casado? Me dijo Coti. Emma, Emma me dice, estoy con Nacho. Ni bien salí del casa. O sea, Emma, estoy con Nacho, me dice. So, ok, Coti. Solo dije que era lindo nomás. Yo te lo decía. Solo dije que era lindo, Coti. Que querían ver tu reacción cuando te enteres. Pero bueno, no estuvo filmada. ¿Vecían eso, boludo? No, hombre, y sí. Pero porque yo dije cosas. Sí, yo las escuché. Dijo también. ¿Vos sabés lo que me dijiste? O sea, vos te sabés lo que me ofreciste el día que entramos a la casa. Sí. Que te ofreció. Sos terrible, Iría Rossi. Que me propuso. Sos terrible. ¿Vos yo te dije sí o no? Vos dijiste que sí, boludo. Y bueno, te cagaste. No, vos te cagaste. No, Nacho, vos te cagaste. Vos ahí tenías que haber interrumpido. Te dije encima, interrumpí. Yo no recuerdo que te dije. La voz decía, hace un momento iconic, boludo. Te dije. Preguntale a Santi. Vos tenés que decir eso. Preguntale a Santi si te deja, nos casamos. Y mirá, le hubiese dolido a Coti que te casaras conmigo. No sé. No, levántame un beso, Coti. Te quiero, Coti. ¿Viste esta imagen? Emma, nos diste el mejor meme del mundo. Sí. Ah, nos estamos tocando. Haceme el coso. ¡Ay, me muero! Haceme el coso. No. Ahora. ¡Ah! Pero vas al costado, Emma. No tenés un brazo. ¡Ah! 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 Estaba la discusión de si Nacho era Vizcachera o era Bro, al final Nacho o Iconic. Nacho es Iconic. Nacho siempre fue Iconic. Nacho no quiere ser Iconic. Yo lo decía en la casa. Nacho es Bro, pero tiene algo de Iconic. Claro. Bueno, hay que tener un poquito de todo. Perdón. ¿Alguien se acuerda del chisme que estaba escuchando de Maggie? Todo show, chicos. Yo dije, eso lo tengo que hacer como hacía en las novelas de antes. Ese es excelente. En las novelas. Eso es de una novela de Marimar. Claro. Entonces yo dije, es mi oportunidad. Lo tengo que hacer ahora. No, y es más, estaban los chicos en el cuarto. Ese bauto era bauti. ¿Te acuerdas que estaba pasando ahí, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. Sé que estaban encerrados cada uno en su cuarto. Sí, había. Y todos ustedes estaban a los gritos y él era tipo, shh. Sí, cállense, cállense. Y me parece que el otro lado estaba peleando. Furia, seguramente. Ah, con Cata y Agos. Con Cata y Agos. Cata y Agos. Era la próxima. A Furia. A Furia. Sí, porque era ese pelo corto. Eso fue muy al principio. ¿No? Sí, sí. No, 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 era eso, boludo. Sí, ahora. ¿Qué vas a hacer con tu look vos? Ya van a ver, mi hermano. Porque tu look empezó siendo uno y terminó otro. Al final, oí una foto tuya en el living que cuando llegaste a la final decía, bueno, llegó Emma que tiene el, que zafó como Nacho, tiene la actitud de Juli Poggio y el look de Marcos, decían. Estaba tanto, boludo. Claro, eras como el hijo de los tres. Era como el hijo de los tres. Igual es verdad que lo dice. Puede ser, che. Ahora que lo pienso. ¿Qué vas a hacer con tu look? No sé, boludo. Me gusta un poco, pero digo, me encanta que se pide y me botea. Igual una paja, ¿no? Emma, tipo, tener que preparar a todos antes, a la gala, no tenés tu tiempo. ¿Qué te gustaba, boludo, hacer eso? Sí, pero a veces era una... A vos me gustaba que era dos minutos. Claro. ¿Qué te hacía? ¿Pero a vos qué te hacía? ¿Qué me hacía, boludo? No sé. ¿Me cortaba el pelo? ¿Te tocaba el pelo? No sé, hacía. No, pero sí, 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 estabas ahí. Al último ya te... ¿Me pasás matecito, porfis? No, sí, a lo último hacíamos con lo del make-up, ¿viste? Porque nos maquillamos en el... No, era una paja. En el casamiento. Sí, yo los vi en el casamiento. En el casamiento estaban dos maquillados. ¿Qué onda? Sí, sí, en el casamiento lo maquillamos. Al principio me parecía buena estrategia igual, che, ya no lo para el juego. Como que, bueno, ahí lo agarramos a Emma. Sí, pero luego fue una joda, nunca lo usé como estrategia. Es que te divertías, es algo que vos hacías. Me divertía, era algo que estaba acostumbrado a hacer. Y... A ver, estrategia no me sirvió tampoco nunca. No, no, al principio un poco te cagaban votando. No, al principio... Ah, boludo, si fui a la tercera placa, claro, la tercera placa, la cuarta placa, o sea... Es que vos no había arrancó el tema de los fuchos, boludo. Es de enero estoy nominado. De hecho, a vos te decían, el primer comentario... El primer comentario era... Emma es chusma como todos los peluqueros. Ah, bien, bien, bien comentario pedorro, boludo. Alfa te lo decía. O sea, ¿alguien decía eso afuera mientras pasaba eso? Sí. Todos los peluqueros. Bueno, eso lo decía Zoe, boludo. ¿También? Sí, adentro de casa. Ah, ¿nunca lo escuchamos a Zoe si era Zoe? Zoe, le digo... I'm more... Aparte, ¿quién era chusma en esa casa? Decía, pero con un peluquero re topísimo. Pero aparte, todos eran chusmas en esa casa, tipo... ¿Pero qué iba a hacer eso? Era re chusma la casa. Aparte, nadie me contaba nada. ¿Era una casa chusma? Era una casa chusma. Sí. ¿Para qué sería chusma? No, no te contaba nada, Nacho. No, no te contaba, Nacho. Nachito. ¿Y vos? Nacho. Tuviste un tiempo. ¿Ignacio? Yo te voy a decir todo lo que... ¡Ignacio! Yo te lo voy a decir. Yo también. Bueno. Bueno. ¿Vos tuviste un tiempito de... ¿De qué? De llevar y traer y de recorrer. ¡Andón, Ignacio! Y digo esto por acá. Y esto por acá. Con Joel, con Furia, con Manzana, con Chino. Igual Banco. ¿Qué juego? ¿Por eso también sirvió? Un poquito, sí. ¿También te sirvió? Pero tampoco al extremo, porque ya era como... ¡No! Pero eso también te sirvió para que... Es que tus compañeros te catalogaban así, de algo. Pero una cosa es ser chusma, otra cosa es... Sí, sí, sí. Yo estoy hablando simplemente de ser chusma. Chusma sería... Chusma sería querer chisme. ¿Qué onda esto? ¿Qué pasó? Después te guardás el chisme para vos. ¿Qué tal vez te sirvió eso para después poder acomodarte y que te quieran? Porque generaste lazos con todos. O sea, realmente vos... Yo tengo una relación especial con cada uno de mis compañeros. Exacto. Que es única. No es igual que ninguna. Cada relación con cada uno de mis compañeros es diferente. Ahí va. No tengo la misma con ninguno. ¿Qué amistades te llevas de la casa? ¿Qué? ¿Qué? Amistades reales. A Nico, a Furia, al chino. Al chino, sí, al chino. Y... Bauti. ¿Hay alguien que no quieras ver afuera? ¿Qué? ¿O que no te interesa? No, capaz que... No, me encanta salirme bien con todos y tenerla mejor con todos, boludo. Tipo, si hoy me preguntás... Mirá que me han pasado un par de cosas. Oh, my gosh. Y dije, no, bueno... ¿Sabés qué yo vi? Perdóname. A ver, Nico. ¿Amigos? ¿Vos qué amigos? ¿Qué amistades reales te llevas? Sí. Yo creo que la amistad con los chicos. La amistad con los chicos. Estar el último tiempo en la casa nos unió mucho. Con todos. Pero con Martín, con Licha, con Bauti. Y principalmente, yo creo que somos amigos. Y hay alguien que por esas casualidades afuera no quiere ver. Porque la verdad que compartir cosas hasta el final nos hace también ser muy unidos. Siempre nos dicen, che, son como cachorritos juntos que no pueden estar separados. Cachorritos. La realidad. ¿Y qué más? ¿Qué estás diciendo? ¿Y alguien que con esas casualidades no quieras ver afuera? O que no te interese. No hace falta que tengas mala onda, simplemente... No, la realidad es que uno siempre trata de tener la mejor... Yo me atrevo a decir que me quedé con ganas de conocer más a gente. ¿A quién? A más de mis compañeros. ¿Por ejemplo? Y no tuve... Como yo estaba solo y cada uno estaba en la suya también. Me quedé con ganas de conocer más a mis compañeros. Hay chicos que por ahí no los conozco tanto. Ponerle, no sé, Palo, Paloma, Licha. Me gustaba conocerlos más. Te puedo nombrar también. Muchos compañeros. O sea que no los... Posta, posta. O sea... Sí, claro. Estaban en modo juego. Tipo, tum, ahí. Y Paloma igual era lo que viste, ¿eh? Tipo, no, nunca... Sí, nunca... No es que jugó de otra manera. Claro, pero capaz afuera... Sí, pero es distinto. Hay una cosa aquí. Eso pasa. Una vez que salen todos, se va a ese chip y ahí para qué se conoce. Respecto a lo que preguntaste antes, Nachito, con el tema de los amigos. El otro día hablaba con Denu, con Denu, también muy amiga, y me decía... Boludo, dentro de la casa vos vivís algo muy lindo, pero nos terminamos de conocer acá afuera, ¿viste? Porque, por ejemplo, ella me contó que le pasó que, no sé, por ejemplo, con un par de personas, decís, salís y acá los conozco de una forma en la que digo, wow, si se entra en la casa era así, mirá afuera, todavía me llevo mejor. Bueno, con Cata, por ejemplo. Entonces, obviamente, hay un montón de personas que acá afuera, con el paso del tiempo, vamos a terminar conociéndonos muchísimo. Sí, en el contrario. Y mismo pasa también al revés. O sea, adentro es como que, adentro es tan lindo porque no hay competencia. O sea, además de, sacando el juego, no hay competencia con nadie, todos son iguales, todos entraron el mismo día, todos entraron de la misma forma. Entonces, como que es tan lindo eso. Son todos pares. Claro, son todos pares y realmente no hay nada. Yo creo que muchos lo tienen en claro. No sé, yo voy a hablar que lo que yo pienso, que piensan mis compañeros, es que creo que todo va a estar todo, pero, todo bien. Sí. Sí. Bueno, bueno, no pasa. No, pero sí, no, no. Una vez que empiezas a despegar y a pegar más aún, te puedo asegurar que no todos te van a quedar bien. Ok. No, igualmente. Bueno, pero no es mejor, pero todo. Sí, obvio. Ni siquiera hace falta. Sí, pero vos no entiendes. Ni siquiera hace falta eso, o sea, yo creo que hoy por hoy, igual esto son cosas de su gran hermano, que se enterarán, lo que sea, pero hoy por hoy no es que es toda una familia de todos, todos contentos, todos nos amamos. No. No, y afuera también pasa mucho que después empieza el tema de la competencia, de los laburos, de compararse, que lamentablemente es natural, que no está bueno que pase, pero pasa. Y también mucho, obvio, por eso, son muchos los que entraron, son muchos los que salieron. Bueno, pero también tenés que entender esa parte, que es como la vida. Pero hay gente que no lo entiende. ¿Qué le dirán ustedes a alguien que... O cobran algo más y otro? Para no caer en esa comparación. Perdón, amigo. Que nada, que cada uno se enfoque en uno, que es personal lo que cada uno vivió y lo que cada uno... O sea, todos apuntan para distintos lados, que tienen que dejarle que las cosas tengan tiempo. Que a veces, o sea, no porque hagas varias cosas quiere decir que estás haciendo las cosas bien, porque también tenés que pensar los ciclos de las cosas. O sea, déjame poner un ejemplo. Vamos a poner un actor. Sí. Un actor capaz te hace una película por año. Sí. Entonces, o te conduce un programa por año. Entonces, vos tenés que pensar, capaz, a veces vos agarraste algo y decís, ah, no, pero esta persona agarró un programa, está haciendo tal cosa, está grabando una película, además está sacando música. Yo también quiero. Después no, porque tu tiempo de laburo es dedicarte full a eso y es preferible que te dediques 100% a una cosa y entiendas tus tiempos y entiendas tu funcionamiento y no que hagas cuatro cosas al 25%. Entonces, eso también es entenderlo y nunca mirar para el costado, porque si vos mirás al costado es muy fácil desviarte. Bien. No, y también paciencia, digo, que ahora terminó, hermano, que no te llamen. Está bueno lo que decís, Nacho, ¿eh? Perdón. No, no, no. Está bueno lo que dice, tipo, enfocarte en vos, tipo, como hacía Santi, foco en vos y no fijarse lo que es el otro. Exacto. Es como el ejemplo de Nacho del auto. ¿Vos está? ¿Cómo? Es un ejemplo de coaching. No desviarte. No desviarte. Es como el auto. Si vos mirás por el costadito. Vos querés, por ahí, por ejemplo, ustedes dos. Vos por ahí querés ser modelo y vos querés ser cantante. Capaz que vos decís, che, mirá, Emma hizo unas fotos para tal, ahora lo llamaron de tal stream y encima está haciendo canciones y yo estoy haciendo solamente fotos y capaz vos estás haciendo 30 campañas por cada seis meses y solamente por desviarte te estás desviando porque querés también lo que está haciendo él y no. Y aparte también una cuestión de energía. O sea, tipo, la energía negativa que estás poniendo de la envidia, tipo, claro. Vos está, boludo. Pero obvio, es una energía que podría ser tranquilamente positiva para vos mismo y se la estás dando a la otra persona por todos sus logros, ¿entendés? Claro, por eso mantener foco. Claro. Tu energía enfocada en lo que vos tenés ganas de hacer y en lo que te salió también y aceptarlo, loco. Es esto y listo. Obvio, algo muy importante para mí también en todo esto es mantener los pies sobre la tierra. Sí. Los sueños allá arriba, los mejores sueños de todos, tenerlos presentes y por lo que van a ir, ¿viste? Pero los pies sobre la tierra, porque te creíste más que alguien y te bajan de un hondazo al toque, ¿eh? Y es dura la caída. Y eso, sí. Y es durísima la caída. No, no solo la caída, digo, de repente si te empezás a creer más que la gente, también te quedás un poco solo. Y capaz sos una estrella y capaz sos lo más, pero cuando te das cuenta estás solo. O sea, he visto gente que la rompe y es estrella y no tiene un amigo, no tiene nadie que lo quieran, nadie quiere estar cerca. Entonces, yo por lo menos en mi balanza no prefiero tener a mis amigos y mi gente antes que... Y manejate, y manejense siempre con sus amigos de siempre, porque a mí no es el campeón hay un montonazo. Sí, totalmente. Un montón de gente. De acuerdo, doctora. Te conocen mucha gente famosa. Si Nacho le invita a salir, digan que no. Dale. Yo desde el punto de vista que no estuve en la casa, pero viendo el GH de los chicos y el de ustedes, algo que escucho mucho que le han dicho a ellos y a ustedes también, porque estoy acá y lo escucho todo el tiempo, es, bueno, ahora aprovechá porque esto se termina y te meten en ese bicho de la ansiedad de arranca, apenas salí de la casa, aprovechá porque esto se termina, agarrá todo porque se termina. No es así, no se termina nada. Vos enfocate en vos, trabajá y si trabajás vas a ver el resultado de tu trabajo. No te coma esa de, ahora agarrá todo porque se termina y mirá que en otro GH se termina, porque como hay 26, basta. No piensen en eso porque no hay nada más feo y triste que escuchar eso y meterte esa ansiedad en la cabeza, un pensamiento negativo. Eso que sí, Fede, no es un poco la tranquilidad de decir, bueno, entrego todo, trabajo mucho y sé que por lo menos di todo de mí todo el tiempo y no me corriendo. Trabajo van a encontrar, sí, son ustedes mismos. Y ahora, ustedes también, algo que tienen también a su favor, que bueno, que yo les hablo también desde la experiencia. Igual cada uno sabe, más o menos para dónde quiere ir. Está repiado la de eso. Que les cuento también desde la experiencia. Ustedes también tienen, o sea, ya salieron de la casa con un programa terminado, ¿no? Claro. Entonces, ustedes ya no necesitan sentarse acá y hacer todo un personaje para o entrar a la casa o para estar en el debate. O para permanecer. O sea, ustedes se mostraron siete meses, que es una locura cómo son. Bueno, vos fuiste finalizado también. Y una vez que ustedes salieron, se apagó la luz de esa casa y no se va a volver a prender hasta que no arranque el próximo Gran Hermano. Entonces, ustedes ahora no se preocupen por las cosas que hicieron en la casa. O sea, porque vieron que nosotros acá hablamos de ustedes del juego desde otro lado. Porque ya está, el juego terminó. Entonces, preocúpense realmente ahora por las cosas que quieren para ustedes en adelante. Y ya está, fue una etapa que se terminó. Habrán hecho las cosas bien, no lo habrán hecho mal. La fulminante habrá a servir, no lo habrán hecho. Pero se terminó eso. Entonces, ahora lo bueno que tienen ustedes es eso. Que de repente se terminó Gran Hermano para ustedes. Fue la experiencia hermosa. La tienen como ciclo cerrado. Y ahora son Nico, que sale de la casa. Emma, que sale de la casa. Bauti, que sale de la casa. Y que se encuentran con todo nuevo. Y no tienen que andar reviviendo todas las cosas que hicieron. Porque ya terminó, ¿entendés? Eso es algo bueno que hicieron. Eso estaba piola. Salís y es tipo, bueno, ya te sacó. Así que no estás pensando en, bueno, y ahora qué otra cosa. ¿Ustedes piensen en todos los que tuvieron que salir al principio? Que tenían que hacer campaña para el repitaje. Para volver a entrar. Que por algo habían salido. Tenían que arreglar lo que hicieron. Y encima convencer a la gente. Que pueden volver. Claro. Entonces, bueno, eso también es. Que es arpado. También para que tengan en cuenta y lo valoren. Porque ya está. Su experiencia como Gran Hermano terminó. Y ahora son Emma, Nico y Bauti. Punto. Ya está. Los finalistas. Están más bajo. Qué loco de esa época no la del repitaje. Me acuerdo. Me acuerdo cuando salió el negro. Cómo se guardeaban todos por todos. No, pero ni siquiera el negro. Dicen que más faltaba el repitaje. Pero fue como un bueno negro. Vos saliste por este vestido. Y ahora pensar el repitaje. Y no lo acordé. No, no, no. Y era que se sienten acá. Qué ganas de ver eso. Ahí nosotros tenemos todas las fotos de ustedes. Y era que se sienten en la campaña del repitaje. Y tipo, abardearlos a todos. Y decir, ¿cómo lo van a destruir a todos estos? Yo voy a hacer esto por esto por esto. Literal, literal. Excelente. Debe ser divertido. Sí, es divertido estar de este lado. Estar de ese lado que tenés que estar prometiendo cosas. Y ese es pesado. Sí, no está tan bueno. Algo que me gustó mucho de Emma de la casa, que hizo reír a un montón, fue el personaje Manu. ¿En qué más vos dijiste largo a Manu? Sale Manu a las canchas. Manu es... Manu. Se ríe. A ver, date vuelta y que arranque Manuel. ¿Podés? Me muero. Sí, podés. Guarda el cable, guarda el cable de los audios. ¡Carabla! ¡Ignacio! 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 ¿Cómo andas, Manu? Me tenés harto, Ignacio. ¿Cómo andas, Manu? Todo bien, bro. ¿Manu era bro o no? No, bro. Manu, ¿a vos te gustó alguien en la casa? Zoe. Zoe, sí, Manu. Qué clásico. Zoe. A mí me gustó Zoe. Me gustó Racina. Y un chico, ¿no? No, a mí el chico no me gusta. Ah, de verdad. Me gustó a las minitas. Minitas. ¿Y para qué entraste a GH, Manu? ¿Para qué entraste a GH? Para levantar minitas. ¿Solo para eso? Solo con levantar minitas. ¿Cómo salgo? Pero eso no es un bro. ¡Fachero, eh! Ese es Manu. Nico, ¿Manu puede ser un bro? Manu, con eso… No, Manu. Ah, ¿cómo vos? Bueno, ¿vieron los mandamientos de los bro? Fede en pedo, dicen acá. ¿Quién puso eso? Cami, vos. Manu, Fede, Fede, pedo. Fede, confía. Confía, qué tal en el termo, Fede. Bro, traje la balada, bro. Vamos, Julio. ¿Tacnato que estás? Va. Dale, bro. Y el domingo salimos, y el lunes también, y el martes también. Dale, bro. Dale, bro. ¿Y el gimnasio? No, después, el gimnasio, hombre, hombre. Sí. Tarde. Pecho plano. ¿Cuánto tirás el pecho plano, bro? No, a la puta madre. Te está cagando. 130, si vos. 130. Realmente, con Manu, nos has dado mucho, mucho contenido. ¿Ustedes se daban cuenta, desde un lado comercial o divertido? Por ejemplo, no sé, lo de las botas de Virginia, cuando eran todos bro, que Santi te pedía. ¿Vos te das cuenta que esas cosas garpaban? ¿Qué me pedía Santi? Que cuando te decía, tipo, hace de Manu. No, boludo, me hicieron ir a... Uy, sí, para... Bro. Para que Santi, no, gran hermano, me hace ir a nominar como Manu, boludo. Y ahí dijiste... Y yo dije... Claro, ahí no sospechás que está garpando. Ahí sospeché y dije, sí, igual te cansa, porque es como una posición que yo hago. Sí, que no tenés... Como así, como... Sí, sí, te ponés re en personaje. Re, y termino exhausto, boludo. Es agotador. Es agotador, es hermano. Igual, está re piola. Es más, ¿qué te hubiera pasado si realmente... Porque, bueno, por más que es un personaje y que había personas parecidas, si hubiera entrado un Manu en la casa? Hubiera sido amigo de Ema. Sí. ¿Sí? No, a mí se quedaba risa. O sea, no, mi pregunta... Si hubiera sido piola, mirá, Manu es un personaje que es piola. En realidad, es como muy... Claro, su pregunta es más varón. Mi pregunta es que hubiera entrado un varón, tipo, el típico varón, estereotipo, que no puede convivir con alguien gay, que no... Ah, tipo... Claro, el típico. Alguien... O sea, alguien empezaba... Hubo un intento, hubo un intento de entrar de Manu. Tarán, tarán, tarán. Empieza con M. Claro. Sí, pero no. No, 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 no. Acá no lo conocimos y... No, no, no. Sí, era ni un pedo. Lo juzgaron demasiado de adentro. Realmente no, ¿eh? No, no, pero el personaje que hacía al principio era... Bueno, sí, el primer día está mencionador. ¿Vos sabés que yo cuando lo veo, lo hablo, la primera semana le digo, flaco, boludo, sos Manu. Me trajeron a Manu. Pero se lo dije, ¿eh? ¿Sabes, Mauro? Yo le dije, sos Manu, boludo. Me copiaron. No, no. No, porque él entra en modo tincho, entra como otra... Como holder. Entra como un... Era holder. Después se sacó el traje, digamos. Está bien, pero yo siento que eso duró, habrá durado que eso, dos días. No, no, no. Una semana, una semana un poco más. Acá fuera no se lo vio una semana. ¿A todo qué se lo vio? No, para mí habrá sido dos días. Es más, Boludo solo aplaudía esa parte, o sea, el personaje. Porque estaba posta que era un modo personaje, ¿eh? Yo por lo menos lo interpreté, tipo, dos días. Cómo lo hablaba, cómo lo contaba, cómo... Estaba re piola. Dos días él así, y después era otra versión, o sea, un tipo cero Manu, justamente. Pero cero, 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 tipo re... Como sensible, re tranqui. Claro, eso es lo que digo, cuando él sale, el personaje tipo muestra, bueno... Sí, es un amor. Mauro. Es un amor, claro. Es un amor, claro. Al principio, viste, yo estaba, digo, este, Manu. Chiquis, tengo una pregunta. Perdón. ¿Qué? Están al tanto de... Bueno. ¿Qué? Una pregunta. A ver, Ignacio. A ver, ¿están al tanto de Catiel? ¿Quién es? Cata y Joel, que están en pareja. Cat y Joel. Vimos otra noticia, viste, cuando estamos en la casa, confirmaron. 100% en Rio. Que sean felices. What the fuck. ¿Tienen una cantidad de chismos ustedes que se tienen que poner al día? Es que eran nosotros, tipo... Vos me dices... Pero que estamos en otro, también. O sea, el chisme de antes de que... O sea, está bueno saberlo, pero... Como que ya no... ¿No te interesa chisme? ¿Qué? ¿No te interesa chisme? No, si me lo contás, tipo... Estoy. Te charlo, boy. Te charlo. Te apino un poco. ¿Lo confirmaron? Te apino. Sí, lo confirmaron. Mirá que el posto se te va a chumear. No, pero yo te pregunto. Se hace el... Se hace el... Se hace el... Se hace el... No te lo pregunto nunca. Posta que no, 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 tipo... Están muy contentos. No, 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 no. Felices juntos. Sí, confirmaron. ¿Cómo confirmó? Confirmaron. Confirmaron. Ah, confirmaron. Vos sabés que hacen re linda pareja. Tienen muchas cosas en común ellos, ¿eh? Posta. Yo cuando los vi entrar de ahí, dije, mira... Y acá afuera fueron re compañeros entre ellos. Por eso, yo supuse... Porque viste que ellos no pueden hablar mucho allá afuera. Supuse que iban a tener como... Como que tenían como un feeling ahí, buena onda. Como un ida y vuelta. Sí, yo los reveo juntos. Sí, me gusta. Por eso es re pro. Tengo una pregunta para mi equipo. A ver. Dos. Viste cuando agarrás el auto y salís de la ruta, ¿qué es lo que más les gusta de ese plan? Musiquita, así toda cómoda, musiquita. A mí me gusta la parte de previa. O sea, la parte de organizar todo, de ver a dónde vamos, de ver cómo vamos, quién maneja, quién todo eso. ¿Les gustan los manejes largos? Sí. Sí, el auto es cómodo, sí. Si el auto es cómodo, claro. La ruta. ¿Les gustan manejar ustedes? Yo soy copilota. A mí me gusta un buen copiloto, que me sea uno bueno mate, que me sea charlado. ¿Cómo son? Son de la luna. ¿Se consideran buenos copilotos? Todo DJ. ¿Se consideran buenos copilotos? Sí, re. Sí, sí, sí. El tipo que no te vas a equivocar en el GPS, tipo que vas a decir las cosas bien. Sí, sí, sí. Yo soy buen piloto. Bien. Yo soy buen los dos. ¿Por qué? Buena. Ah, hablando de DJ. ¿Vieron la campaña de Nico con lo que hacía DJ? No lo vi. Ah, no lo vi. ¿Por qué lo preguntó? Mira, yo te voy a contar. Para que un viaje sea ideal, lo importante es que nadie se queda afuera. Por eso les presentamos el nuevo Citroën C3 Aircross. Mala mía, perdón. Es el más despaciso del segmento. Es para siete pasajeros y motor turbo 200. Asociado a una caja automática de siete velocidades, hecho para que nadie se quede afuera. Así que conocen más en citroën.com.ar. ¿Se acuerdan, no? Que hace unos días nosotros nos subimos, metimos a todos, metimos nada. Vamos, Darío. Sí, a todos. Realmente, a todos, a todos, a todos. Éramos siete, el carrito de las nenas. O sea, entraba realmente todo y tenemos el back de lo que vivimos. A ver. No, buenísimo. Este auto es real para la ruta, para matear. No, era, era, siete. Mirá que tiramos en el medio, mirá, mirá. Ahora se baja. Ah, mirá, Darío. Es Daro. Daro lo vio y dice, Daro. Caño, dice Daro. Nos llevamos a Daro a pasear a la mar. ¿En serio? Yo cuando dijeron que entrábamos siete, dije, ¿qué? No creo que sea tan cómodo. Estaba excelente. Con Fe atrás estábamos muy cómodos. Entonces, para que el viaje sea ideal, lo importante es que nadie se quede afuera y por eso es este Citroën C3 Aircross. Hablo de Charly. Qué bueno que está el auto, ¿no? Sí, sí, está bueno. Está bueno. Mirá. Y recómodo. Nuevo Citroën Veneci B C3 Aircross. Que nadie se quede afuera. Bueno, muy bien. Este auto está perfecto, primero que nada, para estirar las piernas. Es súper amplio. Entran siete personas. Viaje recontra largo. Estás recontra chill. Te entra hasta el perro, los cochecitos. Todos, cochecitos. Todo, todo, todo. Los bolsos. No quedan nadie afuera. No, Citroën C3 Aircross. Así que gracias Citroën es lo más cómodo. Juanqui te voy a llevar a vos también. Porque acá somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Estás el número siete, Juanqui! ¿Siete? Así que recuerden, si quieren saber más, citroën.com.ar. Gracias Citroën por ser parte de esta comunidad. Gracias Citroën. Gracias. Ahora sí. La Báfra Jota me considero alto copiloto. Yo también. Yo soy DJ, le voy poniendo a Nico cuando maneja, le pongo toda la música y me dice, bueno, pues sacá ese. Y yo, no, déjame escucharlo. También a mí. Pero ¿quién tiene más poder para elegir? ¿El copiloto o el piloto? No, el copiloto. El copiloto. No, para decidir. El piloto tiene la última decisión. Corda, estamos alejando, no podés ni sacar la mirada. No podés nada, no. Yo te toco el botoncito del volumen. Claro, sí, te bajo el volumen. Sacá la canción. Claro. No, pero de cara está conectado el mío. El piloto tiene el mando de todo, en realidad. Pero bueno, el copiloto le cede al copiloto que queda solo y yo me acuerdo de la canción. Lo quemo. Para mí, uno, cuando es piloto y va a viajar con mucha gente, para mí el piloto ya sabe quién tiene que ser su copiloto. Claro, claro. Ya por el estilo de músico, por lo que sea, ya sabés quién va al lado tuyo, que se bueno mate, que no se duerma, que te ponga buena música. Si no, estás pifiando. Claro, claro. Sí, te agarra el celu y si no te viajas con el celu, ¿para qué te traigo en él? No, no, si se duerme, me mato. Me da una bronca. Se queden dormidos, el copiloto, si se queda dormido, me mato. O si se duerme el piloto, por ahí. Ahí me mato, literal. Bueno, vos por más que no seas copilota, en los viajes que tuvimos, entonces te dormís y encima con ataque de ansiedad. Y sí, porque me agarra ataque de ansiedad, lo único que pasa es dormir. ¿Por el encierro del auto o qué? No, no, no. En realidad, me agarra ataques. Acá hay un contexto. Claro. Esta chiquita me hace salir de joda. Me hace, le pongo un pierdo en la cabeza. Me hace de joda de Nacho, te hace salir de joda de todo. Yo si salgo una vez por mes, posta que es gloria. Bueno, yo también, una vez por mes voy a salir con vos. Pero pará, esto se sale una vez por mes, la vez por mes que sale es... Es con vos. Sí, y es el día anterior a volar. Claro, nosotros, no sé, una vez nos tocó volar a las seis de la mañana y salimos de joda hasta las cinco y cincuenta y cinco. Entonces yo estaba con las antenas así y yo soy un poquito de ataque de ansiedad. Y esta, claro, yo le digo, tipo, no me hables, no me respires, no nada. Tipo, dejáme a mí. Dejáme sola. Claro, yo puedo con mi ataque. Ella arranca. Gordita, hacemos unos mates. Pédile a la safata que te cargue agua con unos mates. Ahora sos tremenda. Yo con unos auris, tipo, sacándola, ¿entendés? O sea, yo la estaba haciendo muy mal. Sí, sí, es un momento cuando te hablan del ataque de ansiedad que necesitas respirar y estar tranquilo, Tora. Te lo explico porque yo también tengo lo mismo. Así que si vamos a salir, te lo pido. Claro, yo no he tomado espacio. Y ella, tipo, ¿querés coca? Ahí vienen las chicas. ¿Querés algo para tomar? No querés birra, le ofrecía. Y la otra tiene un ataque de pánico. Yo me sacaba y era tipo, callate. Mentira. Antes de que ella me diga que tenía un ataque de ansiedad, yo le buscaba el gelito. Y yo le digo, yo no sabía que quería. Que no me molestes. Y tuve que escribir en notas, tipo, hola, me llamo Mora, mi amiga es Lucila. Pará, y pone, me llamo Mora y estoy en tal asiento. Y yo digo, agárrala, la toco. ¿Se saca? ¿Gorda dónde estás en ese asiento? Claro, yo por si me desmayaba teniendo al baño o algo así, no sabía. Y yo de repente, no, si queda en el avión. O sea, gorda, ¿estás conmigo? ¿Para qué haces la noticia esa de mierda? Sí, no, la pasé como la horta. Pero bueno, ahora me la voy a llevar a Uruguay. Ahora empezó a salir más tranqui, Mora, mi amor. Es que yo igual suelo salir tranqui. El tema es ahí el rejunte de… Me piqué un mentirón. Yo no me escabio hacia una banda, chicos. Ay, Mora. Creo que nunca me vieron borracho ustedes, creo. Mora es lo mío. Ay, Mora. No, hay Mora en Uruguay. Hay contenido de eso. Bueno, en Uruguay. Hay video. Hay contenido. Dale, Mora. ¿Querés el blog? Lo tengo. Dale, Mora. Hay blog, hay todo, ¿viste? Ahí estaba, tipo, entonada, jaja. Pero no es que estaba borracha cuando decís, bue, qué pedo. Ni en pedo. Es un montón. Desde que me agarré a la Taca Anseada no me escabe ni ahí. Somos mentirosos. Ah, bueno, está bueno igual eso. ¿Viste? Cuando lo tenés muy seguido. ¿Cuánto, Morita? No, no. Cuando se pone el pedo. ¿El pedo o el pedo? Ah, el pedo. No, no. No, es más que nada cuando en situaciones muy particulares. Bueno, viejo. Dale, Mora. Te está pegando lo haga. Te ponen. Dale, Mora. Te está pegando lo haga. Bueno, le quiero contar algo. Ay, esperen. No, muy importante. Muy importante. Vos sabés que en otro programa dijeron que tuviste un ataque. Hablando de ataques de pánico, dijeron que tuviste un ataque de pánico. Sí. En el hotel. No, en la hermana no lo tuve. Dijeron que fue en el hotel. No, no. ¿Querés aclarar eso? Porque sería buenísimo. Ay, dale. Sí. Aclararlo. Re contenta. Ay, me encanta aclarar situaciones. Y que porque habían dicho que la producción te dejó solo y un montón de cosas. No, la producción está con nosotros. Aparte, yo estoy con Nico. Estoy con mi marido. Estoy con Nico, que nos recuidamos. Nos tocó justo hacer todas las notas juntos. Nos tocó programas juntos con Nico. Y como, bueno, nos contaremos mutuamente, obviamente, los psicólogos están 100%. Tengo, sí. No puedo, no sé, ¿se dan los nombres? No, 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 los psicólogos. No. Los psicólogos están todo el tiempo conmigo. Van al cuarto. Yo los atiendo en Boxer. Y ellos me conocen así. Me quieren así. No, no pasó nada. Ok. Tipo, vos sabés que me habían preguntado si me dio. Pero no, me dio en la casa el gran hermano. Ok. Ahora cuando salí, ¿no? Ni en pedo. Es más, tipo, los psicólogos me dicen, ay, Emma, estás re bien. Me lo dijeron muchas personas que estás muy bien. Sí. Pasa el foco. No, no. Estoy re bien posta. Muy bien. Posta no pasó nada. Los psicólogos restan. La producto resta. Comida. Todo. Re bien. Tengo hotel. Hasta me faltan días de hotel. Yo sé que van a seguir todos con hotel todavía. Sí, seguimos todos. Que me parece re lindo porque... Se tienen... Es que es mucho. Son siete meses, chicos. Es un montón. Estamos juntos mucho y vos sabés que, boludo, a posta salimos y abrimos la cuatita, nos vamos a fumar un pochito ahí. No, y después cuando vayan cada uno a su casa va a ser como... Y Nico no fuma, Nico no fuma, pero también lo llevo. Vení a acompañarme, Nico. A fumar un pocho, a que esté con vos. A que esté conmigo. Tipo, acompañame, amigo. Disfruten porque cuando salgan a sus casas va a ser como... Ah, y este silencio y este. Sí, sí, posta. Ya no lo está ahora, sí. Todo re bien, todo re bien. Gente, todo re bien. No, no, quería aclararlo. ¿Cómo está? Porque yo lo vi y tampoco había hablado esto con vos, entonces quería saber si era verdad o si era mentira, así que buenísimo. No, estoy re bien, Iconics. Los amo, mi amor. Yo les quiero contar algo para la mesa. Sé que Nico es muy fan de Messi, así que... De Messi Experience te voy a contar, porque llega a Buenos Aires en el Luna Park. A partir de julio vas a poder vivir una experiencia única con el capitán de todos los argentinos. Un recorrido por la vida de Leo Messi, sus sueños, sus comienzos en Rosario, su resiliencia y el mundial de su vida. Puedes adquirir tus entradas a través de TicketPortal.com. No te lo podés perder. Mirá. No te lo podés perder. No te lo podés perder. Es el gran sueño que tenía de ser campeón del mundo. Te lo podés perder. Y vamos a los juntos. ¡Qué bien! Bien, bien, bien. Pero yo tengo otra. Para que antes tenemos que avisar que van a estar ahora nada más hablando de Argentina, porque se viene lo que vendría siendo la final este domingo. Hay un especial de Messi. Un especial de Messi. Recuerdo. Todo completo. Y la previa Argentina-Colombia, que el domingo la vimos por Telefe. Una nueva final de la Copa América. ¡Wow! Muy completa. Muy completa. Séptima final de Messi. Lo que va a hacer es eso, ¿eh? Eso que le vamos a mencionar. Ahora sí, morí. Ahora sí, tengo otro plan. Emma, este es para vos, ¿eh? Tengo un plan para vos. ¿Qué? En vacaciones de invierno llega Disney On Ice al Movistar Arena. Vive tus sueños, una magia, aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Ay, sí. Disney On Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. En vacaciones de invierno, Disney On Ice en vivo en el Movistar Arena. Muy bien. Ay, qué lindo. Gracias. Me sumo también. Y lo voy a invitar a ustedes dos porque Juli Poggio, Lolo Poggio y Julián Marín llegan a Jeba a la sala sin piso a presentar Zoom Acércate Más. El nuevo proyecto que se estrenó el sábado pasado, desde el 6 de julio en adelante por vacaciones de invierno con funciones agotadas. Así que no se lo pueden perder. Prepárense para bailar y cantar todas las canciones de Zoom Acércate Más. Las entradas a la venta a través de Ticket Flash. Mira. Hola, amigos. ¿Cómo están? Les queremos contar que estamos ensayando en Jeba a sala sin piso para presentarles un show en vivo increíble. Los esperamos a todos estas vacaciones de invierno para cantar y bailar el showroom dung y todas nuestras canciones. Puedes adquirir tus entradas en ticketflash.com.ar o en la boletería de la sala. 3, 2, 1, Zoom. Produce Fogia. Muy bien. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venda en ticket portal en PlateaNet o en boletería de teatro. Tutsi. Única y distinta a todas. Mira. BDVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venda en plateaNet.com y en la boletería de Lola Membribe. Clientes BDVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tutsi. Entrada, ¿eh? Muy bien. Entonces, entradas en PlateaNet o en boletería de teatro. Hoy no sé qué me pasó con los chivos. Hoy hice lo que quise y así me fue. Bueno, y además quiero aprovechar este momento de presentaciones para contarles que a partir de este lunes arranca el reality de supervivencia más impactante del mundo. Vuelve a la Argentina con la conducción de Marley, Survivor Expedición. El desafío más extremo de su vida por la pantalla de Telefe. Y en el stream Telefe lo vamos a estar reaccionando todas las noches conmigo por Twitch. ¿Quién es vivo? ¿Quién es vivo? Mi Telefe. Poderán, la chica. Así que nada, los invito a todos a sumarse a partir de este lunes que tenemos el primer programa. Tenemos la presentación de los 25 participantes. ¡Qué carita! ¿Dónde se va a hacer? ¿Cómo va a funcionar el programa? Todo, todo, todo juntos. Y la conducción de Marley así que a partir de las 21 horas estaremos ahí prendidos para reaccionar a Survivor toda esta temporada. ¡Programón! 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 Pregunta, ¿quién es Migo? ¿Qué? ¿Quién es Migo? ¿Qué? Migo es nuestro amigo. Conmigo. Así que bueno, nos esperamos a todos ahí. Y bueno, arranca su reino. Bueno, hoy se festeja. Hoy se festeja. ¡Mora! 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 A las cuatro de la tarde. ¡Mora! ¿Te das cuenta? ¡Mira, mi amigo! Esto es joda, 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 joda. ¡Mora! 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 No, tremendo, tremendo. Están todos invitados. ¿Van a venir a reaccionar conmigo? ¿Qué? ¿Van a venir a reaccionar conmigo? Chicos, perdón, perdón, perdón. Es a las 22, Nacho. Este lunes... Ahí estaba. A las 22, ahí estamos. Ahí va. Lunes 22 horas, la reacción de Nacho en el stream. Telefe Survivor. Gracias. Muy bien, Telefe. Qué lindo. Chicos, qué bueno. Va a estar también aparte en Disney, ¿no? Por lo que leí Disney Plus también. Va a haber contenidos exclusivos en Disney y contenido exclusivo que no se va a ver por la pantalla de Telefe en Disney Plus, así que no se lo pueden paratar. A la miércoles. Muy bueno. A la miércoles. Fede todos los días, 2 puntos. Soy un chico de nuevo, ya no es algo más. Fede fuera de juego, un jueves. ¿Hoy salimos? Es que me agarras ya hace noche y me dan ganas de ir a tomar algo. Es un tema. Ah, nos vamos. ¿Qué? Chicos, no, bueno, esperen. Se van a estar con nada más ahora. Va a tener la reacción de... No sé quién va a estar hoy en día, pero bueno, sé qué PRI va a estar porque ya la vi, así que se van a quedar a chusmear un poquitito. Gracias, Ema. Gracias, Nico, por venir. Placer. Cuando vean luz, ustedes entren. Son recontra bienvenidos. Nos dieron los mejores días. Muchas gracias. Son muy icónicos los dos. Gracias, gracias, gracias. Los queremos y gracias a la gente del otro lado. Gracias. Perdón, y después de nada más, se queda conmigo que tenemos a los tres finalistas un íntimo charlando sobre todo lo que fue el paso de la casa, su experiencia y su futuro. Así que no se lo pierden y mañana también nos van a estar acompañando los tres finalistas la última noche de los ex digital acá en el streaming Telefe. Así que quédense y nos vemos mañana. Hermoso. Chau, gente. Chau. 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 Gracias por ver el video.